Joven tigre Brano oía, pero no tenía cuerdas vocales o, si las tenía, eran defectuosas. No podía gemir ni murmurar, cuando era un bebé derramaba lágrimas sin emitir sonidos. El cura parroco, el padre Clark, había declarado que Brano no era un mue, mutante, sino un niño humano, lo cual implicaba que cualquiera que quisiese quitarlo del medio debería enfrentarse con la desaprobación de la iglesia. Brano podía escuchar, y se le permitía hacerlo incluso en las reuniones de los ancianos. ¿Acaso podía Brano contar las tonterías que dijesen los viejos? Se sentaba en cuclillas fuera del círculo del consejo, con sus dulces y lúcidos ojos bien abiertos, y de tanto en tanto sonreía. El varón Ahsoka, algunos ancianos, los monjes del cerro Orluc, el padre Clark, el escribiente Jaspa, todos ellos poseían el arte de la escritura, pero jamás intentaron enseñárselo a Brano. ¿Cómo enseñarle algo a un niño sin habla? Por otra parte no era evidente, dada su mudez y su origen bastardo, que Dios lo había predestinado a la ignorancia y a los servicios más humildes. En una oportunidad, cuando Brano tenía siete años, se soltó de la mano de Mansever, que era la encargada de cuidarlo, corrió hacia el pulpito e hizo a demanda arrebatar el libro de Abraham de las manos del padre Clark. Había que azotarlo por eso y en cuanto el padre Clark hizo una señal de asentimiento con la cabeza, Mansever se encargó de ejecutar el castigo con la suela de su zapato. La madre de Brano había sido la mujer de Jan Thompson. Jan la había repudiado porque el niño no era suyo. Cuando Brano nació, el 10 de marzo del año de Abraham 472, hacía por lo menos nueve meses que Jan estaba en el sur y ya se lo daba por perdido. Volvió lleno de cicatrices, en Juto, y se pasó cinco días en la choza Carntin para cumplir con el ritual de purificación, cuando salió de la choza, su mujer Marget lo puso frente a su hijo. Estaban presentes el escribiente Jaspa, el anciano Jones, Marta, la curadora, y el herrero Harley. Jan tomó al bebé en sus brazos, era moreno como Marget y Jan era muy rubio y de penetrantes ojos azules y se lo entregó al anciano Jones. Después abofeteó el rostro de Marget. El gesto significaba que no reconocía al niño como propio sino como carga pública, y que Marget dejaba del ser su mujer. Como el niño tenía el cabello oscuro como la tierra, la piel tostada como un camino polvoriento y los ojos marrones como un estanque de truchas, el padre Clark lo llamó Abrano. Creció viviendo un poco aquí y un poco allá, donde hubiese un poco de comida y un sitio junto al fuego. Mansever, una mujer generosa cuyo hijo había muerto al nacer, fue la que crió a Abrano después de que Marget se arrojó al lago Ahsoka. Se cuenta que el padre Clark pidió una dispensa de la santa sede de Nuber para enterrarla en Camposanto a pesar del suicidio, pero que se la negaron. Y también Marta, la curadora, que era hermanastra de Marget, supo ofrecerle comida y alojamiento a Abrano durante su infancia, y es posible que el muchacho recogiese entonces fragmentos de su sabiduría. Así fue como Abrano, que era ya un adolescente de 16 años, grande y vigoroso, y trabajaba como aprendiz en la herrería de Harley, pudo escuchar lo que dijeron los ancianos cuando se reunieron para discutir lamentada aproximación del joven tigre, cuya música de flauta resonaba en los bosques y en las caderas muchos días y muchas noches antes de que apareciese su aterradora imagen. Llegaría el día, al menos eso decían, en que joven tigre haría su aparición en algún claro cercano al pueblo y tocaría su flauta, tal vez incluso cantaría canciones incomprensibles hechas con palabras de verdad, pero que nadie había logrado transcribir jamás. De acuerdo con las historias que circulaban, se trataba de un joven de cabellos muy largos, que le caían sobre los hombros. Debido a la presencia del gigantesco tigre pardo que caminaba a su lado y yacía a sus pies mientras él tocaba la flauta o cantaba, ninguna persona en su sano juicio se atrevía a acercársele, y se lo consideraba vulgarmente una manifestación del demonio. En efecto, ninguna persona en su sano juicio se le acercaba, pero cuando joven tigre dejaba de tocar y se volvía caminando hacia el bosque al atardecer, según contaban, cuando el sol proyectaba largas sombras sobre el pasto coma siempre había una o dos personas tontas o desdichadas que corrían detrás de él y no regresaban jamás. Eran, por lo general, enfermos o viejos, o gente un poco rara en algún aspecto, a la que se consideraba afectada por algún padecimiento mental. Cuando empezaron las apariciones unos cuantos años atrás, 10, 20, las opiniones divergen. Los chicos solían salir corriendo atrás de joven tigre antes de que pudiesen impedírselo, y regresaban luego contando mil historias extrañas, que el amable muchacho les había narrado cuentos divertidos, que no podían recordar, que les había dejado palmear el pelaje del tigre, pero no tirar de él, que les había mostrado dónde crecían las fresas silvestres, que había tocado la flauta sólo para ellos y que luego los había acompañado hasta la orilla del bosque para asegurarse de que encontrarían el camino de regreso. A partir de entonces, a la menor sospecha de la presencia de joven tigre en los alrededores, los pobladores encerraban a sus hijos en casa y no los dejaban salir. Hay mucha fantasía en todo esto, dijo el anciano Jones en la tienda cuando Brano estaba presente. Mentiras, puras mentiras, la gente no tiene idea de lo que repite. Como esa historia de que violó a 12 mujeres en Abeltown. Eran sólo 6, dijo el anciano Vascom, pero aún así, es algo sobrenatural, por joven y brioso que sea. Digan lo que digan, insistió el anciano Jones, hay algo raro en todo eso, algo que no entiendo muy bien. Puras habladurías, dijo el anciano Vascom. Alguien soñó todo eso y lo contó para no tener que rascarse solo y ahora el cuento corre de boca en boca. No, dijo el varón a Soka, estoy de acuerdo con el anciano Jones. Este asunto es antinatural. Había llegado al paso y atado el mismo su caballo a la baranda, según su estilo democrático, ya que, como bien sabía el tendero Joe Bodwin, no admitía ningún revuelo de sirvientes a su alrededor. Era un viejo elegante, con su camisa amarilla de seda de pen y su capa naranja y marrón, los colores de su estirpe. Había apoyado su bien calzado pie sobre una silla. Realmente simpático el anciano caballero de cara cuadrada y cabellos blancos, propietario de la mayor parte de la tierra del valle, del molino, de la alfadería y de lo a campos de lino. Como presidente de la corporación de Mappelstuck también era, en cierto sentido, propietario de las majadas de ovejas y del batán, y en nombre de ese cuerpo ejercía el derecho de exigir cuatro días de trabajo mensual a todo aldeano capacitado. Era el representante del burgo de Mappelstuck ante la asamblea imperial de Kingstown, en la que solía perorar contra la esclavitud en las provincias del oeste. Su familia se remontaba a la época del reinado del emperador Brian I, hacía más de dos siglos. Brian I había nombrado al caballero Lansor primer varón de Ahsoka, en retribución por los servicios prestados en la guerra de Penn, que había culminado con el establecimiento del límite sudoeste desde las ruinas de Binton al sur de Delaware hasta el Atlántico. Durante la gloriosa guerra de 435-439, la familia había crecido en riqueza y en importancia, al absorber a la vieja república de Moja, y quedar, con excepción de la faja de tierra que limita con Penn, desde las ruinas de Binton al norte del mar de Ontara, totalmente rodeados por aguas, el gran Ontara, los mares Lorenta y Hudson, y el inconmensurable Atlántico, en el que nadie se aventura, aunque se cuenta que por él llegaron hombres en los viejos tiempos. Y ahí estaba el varón Ahsoka, uno más entre los ancianos, charlando. Si esa cosa llega a aparecerse por este pueblo, dijo. Dios no lo quiera, pero si llegara a aparecerse, nosotros sabemos cómo tenemos que actuar, ¿no es cierto, yo? Señor, dijo el tendero, asintiendo calurosamente aunque sin tener idea de lo que tenía en mente el varón claro que sí. Yo era una prolongación del brazo del varón. El impuesto laboral solía tomar la forma de una orden dada a yo, quiero tantos hombres en tal fecha, como quien le dijese al verdulero, quiero un kilo de papas. Un pelotón de vigilancia. Lo que necesitamos es un pelotón de vigilancia, dijo el varón por eso vine a hablar con ustedes. No es un impuesto laboral, muchachos, no pongan cara de susto. El grupo se rió, como correspondía, y Brano sonrió, tal vez como respuesta a la resonancia de las risas. El varón continuó. Formaremos una guardia especial con turnos de cuatro horas, tipo cruzada santa. Transmitale la orden al guía Lester, yo. Cinco hombres, tres turnos de cuatro horas, dispuestos a salir a cazarlo. El varón se detuvo, como si se hubiese tropezado con algo, y después continuó. MMMM, quiero que el primer turno esté listo para esta noche, dígaselo, yo. Yobodwin asintió, guardando un silencio cauteloso. En cambio el anciano Vascon no había aprendido a ser cauteloso ni en setenta años. Señor, dijo coma, acuérdese de la viruela del año pasado, si quince hombres dejan su trabajo la cosa se va a poner fea para todos. Sí, ya sé, anciano. Bueno. Mira, yo, dile entonces al guía Lester que busque solo nueve hombres, tres por turno, y yo voy a mandar tres arqueros de mi casa. Deberá tener lista la primera guardia frente a la tienda para cuando el reloj de la iglesia de las ocho. Y no tienen que salir solo porque hayan oído algún rumor acerca de alguien que toca la flauta en el bosque. Lo único a lo que deben dar crédito es a la aparición que, según cuentan se produce después. Vamos a vernosla con el de una vez por todas, caballeros. Otro desliz, los ancianos no eran la asamblea imperial de Kingston, y por lo tanto no eran caballeros. Los charlatanes podrían decir que el varón empezaba a sentir los años. Saludó a todos con la cabeza, montó su yegua con gesto un poco tieso y partió. A veces Brano se despertaba susurrando. En los primeros años de su niñez, cuando intentaba modular palabras sin sonido, fabricadas solo con aliento, no sucedía nada bueno. Los pocos que se daban cuenta no reconocían ninguna palabra en esos sonidos sibilantes que les resultaban molestos. Mansever, que era más amable, también era más sorda, se daba cuenta de que Brano movía los labios pero creía que expresaba hambre, así que lo llenaba de comida y de frustración, le palmeaba la cabeza y recomenzaba su atareada rutina. A los 16 años Brano ya había aprendido a tener la boca cerrada, salvo una que otra sonrisa que surcaba la cara como un aleteo inconsciente. Pero a menudo, en la casucha medio desmoronada que había junto a la herrería y donde vivía solo en ese entonces, era un excelente sereno e incapaz de robar coma. Brano se despertaba susurrando. Y a menudo, cuando ya estaba bien despierto, si se sentía seguro de estar solo, se permitía incurrir en ese doloroso semiplacer. Y es que su cabeza estaba llena de palabras vivientes. Brano se sentía transportado por las palabras, por su ágil intensidad, por palabras que trepaban por el aire y caían en picada y se proyectaban a su alrededor hasta que él se sentía en los abismos o atravesando las colinas sobre las alas de un gavilán, hacia la eternidad. Las palabras de Brano podían atropellarse y repiquetear amorosamente por una larga y vibrante mañana dorada. Y respondían a sus deseos, hasta cierto punto. Podía exhortar, enseñar, acicatearlas hasta que saltaban de pensamiento en pensamiento con tal limpieza que podía encontrar un puente de arco iris entre dos cimas. Podían jugar con él, todo era un juego, pensaba Brano, nada más que un juego, algo que uno hacía cuando no dormía y no comía, o andaba deambulando por allí escuchando las charlas o trabajando para el bondadoso Harley en la inofensiva y tintineante faena de la forja. Nada más que un juego. Zorzal, zorzal del bosque, te persigo hasta tu ciudad. Por el camino solitario. ¿Por dónde dices que corre Cantarina el agua de las fuentes? Tengo hambre, estoy cansado. ¿Por qué dejas de llamar cuando me acerco? ¿Cómo podré encontrar ahora tu ciudad? ¿En el camino solitario? Era un juego de pura inventiva, con una pizca de placer nunca experimentado hasta entonces. De vuelta en la maleza sonriente, con miedo y desnudo. ¿Cómo vuelve una trucha a su refugio en la piedra? Pero era la trucha que yo acechaba. Se han ido. La línea de mi caña cuelga ridícula inútil sobre el arroyo. Las muchachas se han ido. ¿Qué estoy, pues, acechando? Y era cierto que en una oportunidad había encontrado a unas muchachas bañándose en un estanque en el bosque, deliciosas muchachas de voz de gorrión, pero había sido Brano el que se ocultara. No importa, las palabras pueden llevar de una idea a otra, pueden flotar por encima de todo, pueden penetrar todos los misterios por lo menos una vez. A menudo Brano no era desdichado. Al menos tenía una chica. Su fértil soledad la había creado a partir de la imagen de Janet Bascom, la hija del panadero, la bisnieta del anciano Bascom. Janet era, según se pensaba en la aldea, un tímido ratoncito al que pronto cazarían con Yed Homer, un granjero cuya propiedad limitaba con el monasterio del Cerro Orluc. La segunda esposa de Yed había muerto y Yed quería recibir a Janet y a su jugosa dote antes de que tanto él como ella estuviesen demasiado viejos para la unión. Ella le había sonreído amablemente a Brano en una oportunidad, tal vez sin ninguna otra razón que la de haber sentido deseos de sonreír, y diez minutos después lo había olvidado. Pero a partir de ese momento Janet se había transformado para Brano en un espíritu femenino hecho de aire y de fuego. Su pelo iluminado por la luz del sol se había convertido en el halo que rodeaba a la santa Jacqueline del vitral que había en la pared sur de la iglesia. Su voz repicaba en su cerebro dulcemente, como solían repicar las campanas de la iglesia que le llegaban a través de tres kilómetros de campos cuando trabajaba en la forja. Sus manos, sus manos eran bondadosas, aunque más no fuera por la belleza que las habitaba cuando se movían o cuando se quedaban quietas. Hubo ocasiones, incluso, en que Janet volvió a mirarlo fugazmente. ¿Era consciente Brano de que no lo deseaba más cerca de lo que estaba? A veces, cuando se despertaba susurrando en la oscuridad, cuando la luna cabalgaba clara y luminosa por el cielo, especialmente a los 16 años, cuando lo asaltaban los conflictos y las ansiedades que conoce todo adolescente, sobre todo si debe guardar silencio, Brano salía a deambular. Cerraba suavemente la puerta de su cabaña. No había ninguna otra casa cerca, pero él sentía que una noche como esa era un estado de perfección en sí misma, y que no se la debía perturbar con ruidos torpes e inoportunos. Se deslizaba a través de los campos de pastura de Harley por senderos que sus pies memorizaban sin que mediara el pensamiento. A veces hacia la aldea, donde todos los perros lo reconocían y no hacían más que gruñir un saludo mientras Brano se deslizaba a través de las calles llenas de sueño, maravillado por los anchurosos ríos de luz lunar que se derramaban por los techos en pendiente. Otras veces hacia los bosques, bajo los abetos, los arces y los pinos. Veía un poco mejor que la mayoría de los hombres normales en la noche y le gustaba seguir el azaroso recorrido de la luz de la luna cuando formaba arabesco sobre el terreno. De tanto en tanto, cuando el aire tibio lo impulsaba, caminaba silenciosamente un kilómetro más o menos por una especie de sendero en el bosque, una travesía que le recordaba la nave de la iglesia que llevaba hacia el padre Clark, al que temía y amaba. Sobre el primer recodo del sendero había una gran roca. Allí Brano abandonaba el sendero y se internaba por el túnel que habían abierto los ciervos y que llevaba hasta un claro al pie de un cerro cubierto de hierbas. No crecían árboles en esa loma. El lugar suscitaba antiguas leyendas acerca de la gran roca plana que había en la cima y que no sería otra cosa que un hueso de la tierra que se había abierto camino desgarrando la piel. Pero persistía la sensación de una presencia humana. Hasta allí llegó Brano, ebrio de luna, en la noche siguiente a la aparición del varón Ahsoka en la tienda. La luz blanquecina que iluminaba el sendero del bosque creaba legiones de pensamientos nocturnos que llevaban. ¿A dónde? Incluso a través de la densa espesura que rodeaba el túnel de los ciervos pudo oír la música. Entretanto, el varón Ahsoka había cabalgado desde la tienda siguiendo el tortuoso sendero que conducía hacia el cerro Orlug para cenar con el Abad de San Benjamín. Una deliciosa cena para ambos hombres, servida por uno de los muchos discretos sirvientes, que se desvaneció tan pronto como el Abad y su invitado hubieron acabado con el ganso asado y las exquisiteces provenientes de la huerta del monasterio, las chauchas, por ejemplo, y las frutillas con crema jersey bien espesa. El vino era un suave sauterne de la provincia de Cayuga, pero el varón fue prudente y bebió con más moderación que el Abad. La comida concluyó con un té dorado muy liviano. El prelado confesó al varón que lo habían traído unos mercaderes de pen en una caravana que venía de Albania, dondequiera que estuviese ese lugar, otro monopolio de pen. Pero le agradezco al buen Dios, dijo con un dejo de picardía en su voz venerable el estar consagrado exclusivamente a las cuestiones del espíritu. Mis pequeñas ovejas del cerro me bastan. Hizo serpentear una sonrisa por encima del vino en dirección al varón, que parecía sombrío más allá de su rostro rubicundo y agraciado y de su ostentosa cabellera blanca. El Abad de ST Benjamín era enteramente calvo y muy consciente de su calvicie, y además lo acosaba una legión de males y achaques debidos a la vejez, acidez estomacal, respiración dificultosa, tobillos hinchados, una próstata vengativa. A veces pensaba que si su dignidad le permitiese consultar a Marta, la curadora, en lugar de seguir las indicaciones del testarudo hermano Walter, se sentiría mejor, pero por lo general simplemente admitía que la vejez es así, una última prueba imprescindible antes de disfrutar de los pacíficos goces celestiales. Entre paréntesis, querido varón, hago todo lo posible porque mi bodeguero solo comprevino a los establecimientos que no tienen esclavos. El varón a Soka se inclinó. Esa es una cuestión que me toca muy de cerca, padre. Sí, sí. El Abad reflexionó acerca de la soledad de la gente importante. Suponía que el varón creía en Dios y en la iglesia de un modo algo cínico, si es que creía en algo, pero creía firmemente en la liberación de los esclavos, en tanto que él, por su parte, tenía una fe ciega en la incuestionable infalibilidad de su iglesia y le agradecía a Dios que no hubiese ninguna otra, pero creía muy poco en lo que algunos visionarios bien intencionados llamaban una sociedad libre. ¿Cómo podía darse algo así? ¿Sí? Cualquier sociedad incluía y por lo tanto rodeaba al individuo, coartando sus libertades por todos lados. Los hombres no deseaban realmente la libertad, pensaba el Abad. Hay que ver cómo se aterrorizan cuando se les da nada más que un poco. Todo lo que quieren es soñar acerca de ella, y hablar. Cómo apreciaba al varón, y cómo tenían que mantenerse los buenos términos para no estropear el manejo de los asuntos de Mappelstock. Después de la del varón la hacienda del monasterio era la más importante de la región, esas diferencias en puntos de vista exigían un solícito intercambio de palabras, lleno de tacto, frente a sendas tazas de té. Sí, sí, esperamos que los, ejen, goces de la libertad se extiendan felizmente, ejen, año a año. Y ahora cuénteme un poco, con sus anteojos brillantes, con su naricita que se crispaba como la de un conejo, inclinó su robusta eminencia hacia el varón a través de la mesa tenemos tan pocas noticias del mundo. Mintió coma, tendrá que perdonar mi curiosidad digna de una vieja chismosa. ¿Qué se sabe de, ejen, de esa ridiculez, de esa tontería llamada joven tigre? Padre Macalister, mucho me temo que esa persona existe. No me diga eso. Yo esperaba que, suponía, que no era más que una fantasía de los campesinos o una broma. Ya dispuse un pelotón de vigilancia en la aldea y envié algunos de mis hombres en su ayuda. Podemos detenerlo. Siempre tuvimos buenos cazadores aquí, tanto legítimos como furtivos. ¿Tan grave es la situación? Bea, padre, tengo información que no se conoce aún en la aldea. Me llegó a través de un conocido que vive en Greival, un hombre que me merece toda confianza. Joven tigre apareció por allí el mes pasado. Greival está a menos de 30 kilómetros de aquí pero, como usted bien sabe, es un lugar bastante aislado y no suelen llegarnos noticias. Bueno, se apareció, creo que en época de luna llena y de cuarto menguante, como siempre. Se oy griega o su música en los bosques, hubo matanza de ganado, tal como se cuenta que sucedió en otras partes. Después se mostró en un campo abierto cerca de la aldea, tocaba la flauta y cantaba, aunque, según mi amigo, más que cantar parecía recitar poesías de otras tierras, aunque él creyó entender algo. Y el tigre estaba a su lado como... ¿Le cuento cómo me lo describieron? Amigo mío. Su informante es un... Este, un tipo muy imaginativo. En absoluto. Mi amigo dice que el tigre estaba allí junto al joven como un río de fuego hecho carne. Y cuando rugió, una sola vez, los aldeanos cayeron de bruces, y mi amigo no los escuchó rezarle a Abraham precisamente. Cuando el joven había terminado de cantar y se había vuelto al bosque, una vieja salió rengueando tras de él, cuando todavía mi amigo podía distinguir los reflejos oro y castaño del tigre deslizándose bajo el follaje. ¿Cómo se repite la historia? Una vieja. Siempre los viejos o los defectuosos o los enfermos. Dígame, amigo, supongo que habían encerrado a los chicos. Sí. Solo hubo un detalle distinto, padre, o, por lo menos yo no lo había oído en otros relatos de apariciones. Parece ser que la vieja de Graybal no solo quería ir sino que su propia familia la había incitado a irse, varios días antes, cuando empezó a escucharse la música en el bosque. A mi amigo no le pareció que tuviesen algún encono contra ella, por el contrario, parecía ser una persona muy estimada. Y mi amigo cuenta, padre, que llevaba una guirnalda de lirios. ¿Cómo dice? Una guirnalda. Una guirnalda de lirios, y mientras se alejaba cojeando hacia el bosque la vieron sonreír como una muchacha que va al encuentro de su padre. Padre Macalister, mucho me temo que esto está en vías de convertirse en un culto. Dios mío. Sí, ya veo que sí. Y bien, varón, esto no puede ser. Tenemos que cortarlo de raíz. Parecería que incluso en los viejos tiempos resultaba difícil eliminar un culto, cualquier culto, murmuró el varón Ahsoka. ¿En los viejos tiempos? No me venga con historias antiguas, ya bastante tenemos con esto. Hay que detenerlo. Qué desgracia. Justo cuando todo estaba tan pacífico, pero, sinceramente, varón, ¿quién había oído hablar antes de un hombre que anda por ahí con un tigre? No es natural. Mi yegua se espantó dos veces mientras subíamos por el camino esta noche. Y es un animalito muy manso, creo que es la primera vez que hace una cosa así. Por Dios, varón, ¿no estará usted sugiriendo que el monstruo se atreviera a incursionar en terreno consagrado? Bueno, lo cierto es que la yegua se tranquilizó en cuanto cruzamos los muros del monasterio. Note la diferencia de inmediato. ¿Y qué hizo el padre Clark al respecto? Se trata de su parroquia. Espero que esto no implique, varón, que seamos nosotros los que debamos tomar, ejen, medidas. Somos una orden contemplativa. El viejo iba y venía por la habitación haciéndose la señal de la rueda sobre el pecho. Usted estará al tanto, varón, de que hicimos voto de mantenernos retirados del mundo para poder alabar mejor a Dios y a los trabajos de su hijo Abraham, y de vivir según lo que prescribe la antigua regla, que nos viene desde épocas más remotas que los viejos tiempos y que es muy sagrada. ¿Y bien? ¿Qué es lo que hizo hasta ahora el padre Clark? Una sola vez hablé con el del asunto, padre. Parecía resignado, diría yo. Era de esperar, gritó el abad es un inútil. Va a dejar que ese monstruo del tigre les caiga encima a todos ustedes. Debería estar preparado para avanzar contra él, para exorcizarlo en nombre de la santa rueda en la que murió Abraham por nuestros pecados. Pero no se le puede pedir eso al padre Clark. No es que tenga nada en su contra, por supuesto, es muy fiel a su Grey, claro está. El abad se sentó torpemente, casi sin aliento, y estiró la mano para alcanzar el vino. Nosotros somos por tradición, por propia ley y por el deseo de la iglesia, una orden contemplativa. Tenía pensado pedirle una sola cosa, padre Macalister. Tengo la intención de estar junto al pelotón cuando llegue el momento del enfrentamiento. Se estuvieron diciendo estupideces acerca de que la bestia desviaba las flechas y que las que atravesaban al joven no lograban dañarlo. Dentro de poco empezarán a contar otros, ejem, otros milagros. No tengo paciencia para soportar ese tipo de cosas. Son una traición a la inteligencia humana. ¿Tan poderosa es la inteligencia humana, varón? No digo que lo sea. Pero creo que es una oportunidad para defenderla. Más me habría gustado, hijo mío, que hubieses dicho que ese entusiasmo por milagros perversos, fraguados o demoníacos, es una traición a Dios. Claro, también eso, padre, claro que sí. Se me acaba de ocurrir que el prior de San Enrique en Nupal, con el que tengo cierta amistad, aunque no termino de aprobar sus amplias actividades seculares, suele salir de caza con la nobleza del lugar, supongo que eso le ayuda a mantener buenas relaciones entre los dos estados del reino. Sea como sea, resulta que cría una pequeña jauría de perros de caza, y me atrevo a decir que, si yo se lo sugiriera, estaría encantado de prestarme algunos de esos animales, con adiestrador y todo, por una buena causa. No aconsejo esta conducta, tampoco la apruebo totalmente, pero, pero. Nos vendrían muy pero muy bien, padre. Pero lo que yo quería pedirle era otra cosa. Creo que voy a ser el que dirija al pelotón contra esa, monstruosidad, armado con lanza, espada y arco, y también, eso al menos espero, con la bendición de la iglesia y la ayuda de sus oraciones, padre Abad. Pero claro, hijo mío. Hace mucho que no me confieso. Mis pecados son muchos y me pesan enormemente. Limpie mi alma, padre Abad, y deme su bendición antes de la partida. Brano avanzaba en dirección a la música con la confianza que nace cuando es el corazón el que guía sin que la mente interfiera. Era una música como Brano no había escuchado antes, de una tonalidad pura pero con un dejo de caña silvestre que la ligaba a esa tierra de hierbas, de bosque y de arroyos. Los compases no eran muy distintos de los de la música que había escuchado en su aldea, y en la iglesia, donde la voz de Janet era la más diáfana y la más pura de todo el coro. Sí, si esa música podía compararse a alguna otra, era la de la voz del soprano de Janet cuando se elevaba como una alondra por encima del insulso canto de los demás. Pero Brano no pensaba, no comparaba. Se movía en dirección a la música, hacia la cima del cerro, hacia la roca plana donde estaba sentado joven tigre, tocando la flauta, con el felino a sus pies, oro castaño que la luna volvía negro y plata, un río de fuego hecho carne. Después de haber llegado tan lejos, allí, de pie bajo la mirada del otro y con los ojos fijos en la cabeza eniesta del tigre, Brano comprendió que debía sentir miedo. Pero joven tigre terminó de tocar la melodía, que no había titubeado con la llegada de Brano, y cuando terminó palmeó la roca que había a su lado. ¿Quién podía sentir miedo por eso? Las flautas que yacían ociosas en sus manos eran de un diseño desconocido para Brano, tubos delgados alineados según su altura, cañas huecas, pensó Brano, atadas con sarmientos. El joven de largos rizos y manos sabias no le estaba preguntando cosas indeseables como quién eres o de dónde vienes o qué quieres sino simplemente. ¿Te gusta mi música? Brano dijo que sí con la cabeza. Después lenta y cuidadosamente, deseoso solo de que lo comprendieran y no lo obligaran a irse, susurro. No tengo voz. Este es el único modo en que puedo hablar. El tigre inclinó su enorme cabeza para estudiarlo con más atención, molestó tal vez por ese sonido inusual y casi imperceptible. Pero a veces imagino poesías, siguió Brano. Dime una, dijo joven tigre, y apoyó un brazo silencioso sobre los hombros de Brano. Joven tigre estaba desnudo y era moreno, oscuro como Brano, pero con cabellos más claros que la piel, y olía a mantillo de hojas y a tomillo silvestre. Bajo la luz de esta luna es blanco como la arena. De las playas que barren. Las olas del mar. Bajo la luz de esta luna es negro como la tierra. Que me lleno de gozo bajo las agujas de los pinos. Sobre las que yací aspirando el aroma. Del bosque al mediodía. Pensando en el amigo que aún. No acertaba a llegar. Sus rayas han de ser sombras de los lirios del pantano. Cuando sonríe el sol con toda su luz. Hijo del sol ha de ser durante el día. Cuando al pie del arco iris juega feliz. Me gusta, dijo joven tigre, y me resulta fácil entenderte. La voz no es todo. Dime otra más, poeta, solo una más hasta, mañana, porque quiero meditar las primeras poesías tuyas que escucho, quiero volver a gustarlas, dejar que sigan hablando dentro de mí mientras duermo y mientras toco mis flautas. Te veré mañana, susurró brano. Si lo deseas, dijo joven tigre, y sonrió. Yo espero que sí. Soy un arroyo desbordante. Cargado de hojas secas, que son mis pensamientos. Y que se atropellan en confusión cuando la piedra de tu ausencia. Como ahora, fustiga a la corriente. Mira cómo corre libre el río. Y cómo mis pensamientos se han vuelto multicolores. Cambiantes, solo porque has vuelto tu rostro. Hacia el torrente y aceptado mi presencia. Contemplándote en mí una vez más. ¿Hay algo de la aldea que no quieras abandonar, poeta? La pregunta preocupó a brano, porque exigía una respuesta sincera. Había muchas cosas que amaba en la aldea, la voz de Janet que se escapaba del coro como una brisa hacia las nubes, el padre Clark, quien tal vez, solía soñar brano, lo había engendrado en uno de esos raptos de pasión violenta, pasión que la gente casada parecía haber perdido o no conocido jamás. También estaban las huertas aldeanas protegidas del polvo del camino por setos de lilas, y los perros y los gatos y las cabras y los pollos, que nunca parecían asustarse de su presencia cuando acertaba a pasar por allí, tal vez porque no encontraran tanto deleite en la voz humana como solía suponerse, y los senderos y los cálidos refugios del bosque y de las praleras. También pensó en el macizo rojo y dorado y púrpura del cerro Orlug bajo los últimos rayos del sol otoñal. También estaban las playitas blancas junto al mar de Hudson, a menos de una hora de camino de la aldea, a donde se había aventurado solitario cierta noche, cuando era más joven y arriesgado e inconsciente de los peligros, para contemplar la luz de la luna sobre el agua. Estaban todas esas cosas y muchos otros placeres entrañables. Pero Brano reconsideró la pregunta de joven tigre como sólo puede hacerlo alguien que ama las palabras y venera la vida que hay en ellas, alguien a quien las palabras se abren, y comprendió, estaba muy dispuesto a abandonar cualquier lugar, por familiar y querido que fuera, si no podía gozar en el de la compañía de joven tigre. Así que Brano sacudió la cabeza en señal de negación, y una sonrisa fugaz apareció en su rostro y se posó en él mucho más tiempo que alguna otra vez. Entonces mi búsqueda ha concluido, dijo joven tigre ¿quieres venir conmigo y ser mi amigo para siempre? ¿Es verdad? Susurró Brano que algunos te siguieron y murieron. ¿Es verdad? Dijo el otro con una tristeza dulce y lejana. Me siguieron por amor a la muerte y no por amor a mí, salvo los chicos, y ellos no volvieron a acercárseme. Los demás estaban enamorados de la muerte, pero eran un poco tímidos para hablar con ella y yo les hallané el camino. Tú en cambio compartirás mi jornada por amor a mí. ¿Se te ocurrió pensar, poeta, que es posible que esta aldea, esta nación sea parte de un mundo tanto más vasto que si hubiese algún mapa del imperio de Catskill parecería una partícula de polvo sobre un papel? Brano asintió, feliz. Pero luego los odios del mundo se cruzaren por su alegría y susurro. Están formando un pelotón en Mapplestock para destruirte. Lo escuché en la tienda, donde siempre parlotean. A partir de esta noche habrá hombres esperando para cazarte en cuanto aparezcas. Joven tigre sonrió. Ya no tengo necesidad de aparecerme por allí, dijo, y, recogiendo sus flautas, tocó un aire divertido, una melodía descarada, brillosa, desafiante. El tigre inclinó la cabeza y frotó suavemente el pescuezo contra el flanco del muchacho. Nos iremos lejos, poeta. Conozco lugares con bosques que no se atraviesan sino en varios días. Conozco zonas abiertas repletas de ciervos y de alces y de búfalos y de jabalíes en las que nuestro tigre puede alimentarse naturalmente, sin temor a las flechas del cazador. Hoy hablar de un río tan ancho como el mar, del otro lado del cual hay praderas aún más extensas, dicen que allí se levantan, rígidas y solitarias, las ruinas de la labor de otros hombres, y que más allá hay montañas tan enormes, tan apretadas unas contra otras, que es seguro que ningún hombre las ha escalado nunca. Hoy decir que siempre hay nieve en sus picos, aunque haya llegado el verano. Vamos a ir a verlas. Y también sé que a sólo 10 días de viaje de aquí hay un laguito, de aguas profundas, tan azules como el ciclo al mediodía, rodeado de colinas. Rara vez llegan ahora hasta allí los hombres, tienen miedo del tigre, del oso pardo, del lobo, en lugar de eso se amontonan en pueblos, en pueblos con empalizadas. Los pueblos más grandes, que llaman ciudades, tienen muros de piedra muy altos para defender a los pobladores del ataque de otros miembros de su propia raza. No es asombroso, poeta, lo tontos que son los hombres. Pero nosotros sí podemos ir a ese lago. Eres fuerte. Te construiré un arco como el mío. Nos quedaremos tanto como queríamos, y también te haré un juego de flautas y te enseñaré a tocar. Prano se sorprendió de no sentir ningún deseo de preguntarle a joven tigre quién era o cómo había sido que el tigre pardo había llegado a ser su amigo o qué pensaba hacer con su vida en los próximos años. Prano se dio cuenta de que en realidad no sentía ninguna necesidad de responder a esas preguntas y pensó que si alguna vez joven tigre quería contarle, bien y, si no, no importaba. Prano se quedó esperando rodeado de una multitud de palabras que se le ofrecían, hasta estar bien seguro de haber encontrado la combinación más hermosa de la lengua, y susurro. Iré contigo. Mapplestock amaneció junto con la desdicha de Harley el herrero, que cabalgó hacia la ciudad, a los tumbos sobre su jaca gris, con sus cabellos canos al viento, a una hora demasiado temprana para la mayor parte de la gente, la excitación que produce el miedo se hace más soportable después de un buen desayuno. Prano se había ido. Si hubiese sido un muchacho como todos, proclive a la holgazanería y a las aventuras amorosas, pero no. Siempre fiel a su trabajo, que incluso parecía disfrutar, puntual y de buen carácter. Todo el mundo sabía cómo deambulaba inocentemente durante la noche y se acercaba a la tienda cuando tenía alguna hora libre durante el día. No había nada malo en eso. Harley no recordaba que jamás hubiese llegado tarde o se hubiese mostrado desganado. Ahora se había ido, la puerta de la casucha estaba cerrada y nadie había dormido sobre el jergón. Harley le gritaba la novedad a todo el mundo, sin detenerse a aguardar una respuesta, y seguía cabalgando rumbo al pelotón, que estaban dando cuenta de los pancitos de maíz y del té que les había traído Man Bodwin, sentados en los escalones de la tienda. Prano se fue. ¿Quién es Prano? Preguntó un arquero en juto, de camisa marrón y túnica naranja. Harley se le quedó mirando, sorprendido, soplándose el bigote gris. ¿Usted hace poco que llegó a la aldea? Preguntó, y después se dio cuenta de que sería uno de los hombres que había enviado el varón a Soka. Miró a los demás, que no estaban en su mejor momento a las 7 de la mañana, después de 3 horas de vigilancia y con la perspectiva de otra hora más. Danzor, Barton Lins, Don Denario, un grupo no del todo incompetente pero estenuado y tirando a viejo. Fue entonces que salió Joe Bodwin y Harley le dijo con un gruñido seco que dejaba traslucir su amor por el muchacho. Prano se fue. Bueno, los hombres no pueden salir a buscarlo ahora mismo, Wilbur, ya ves, están de guardia. Hace falta la autorización del varón. No es normal que un muchacho llegue tarde al trabajo. Maldito sea, yo, ya sabes bien cómo es la cosa. Prano duerme allí mismo, junto a la fragua. Y nunca llegó tarde. Siempre estaba allí cuando yo lo necesitaba. Pero, Wilbur, tú sabes bien que él suele deambular durante la noche. Lo más probable, dijo el extranjero, es que lo encuentre empalmado en la cama de alguna mocita y como Wilbur Harley se quedó mirándolo, con su mano de herrero aferrada a las riendas y crispando un párpado, agregó bueno, por Cristo y por Abraham, parece que no pegó una. Harley asintió con su silencio. Lamento no poder ayudarte, dijo Joe Bodwin, pero como ves no puedo abandonar la tienda mientras esté aquí este pelotón de vigilancia. Se supone que tengo que mantenerlo organizado y todo lo demás. Mierda, dijo el herrero. No, en serio, Wilbur, quiero de verdad a ese muchacho, sabes bien que siempre pudo llegarse a la tienda a comer un bocado y todo eso sin que yo lo notara, su voz había empezado a sonar a alegría, como si Prano estuviese dos metros bajo tierra en el patio de la iglesia y llega lo mismo te dirá Man Bodwin si le preguntas. Apuesto a que no había nadie que no apreciase al muchacho. Ya va a aparecer, dijo Tom Denario, verás que sí. En una de esas ya está en casa, dijo Barton Lins. Por las entrañas de Abraham, exclamó Harley el herrero. Ustedes no son capaces de mover el culo si el varón no les dice que lo hagan. Voy a buscar al varón. Y espoleó la mula, que emprendió un galope vacilante. El extranjero dijo, mirando alejarse la polvareda. Que me desuellen si no es verdad que recién ahora me acuerdo que el varón se fue a Nupal al amanecer, o eso fue lo que dijo que haría cuando me mandó para aquí. No me diga, dijo yo me pregunto si. No cabe duda de que la vieja mula de Harley necesita un poco de ejercicio, dijo Dan Shore, cuyo tío había tenido una disputa de límites con el padre de Harley unos 40 años atrás. Me pregunto que habría ido a hacer a Nupal. El hombre de la túnica naranja empezó a mascar y a escupir en el suelo. Cuando me vino a despertar esta mañana, tendero, estaba más que achispado con vino del monasterio, claro que tampoco yo estaba muy despierto mientras me hablaba, pero creo que era algo sobre unos perros de caza. El padre Elias Clark, cura parroco de Maplestock y egresado mucho tiempo atrás del seminario de San Benjamín en Kingston, autorizado para leer, bajo supervisión de la iglesia, los libros de los viejos tiempos y para escribir a continuación de su nombre la sigla, rara vez concedida, D.F.L., Frater Literatus, trepaba por el largo y fatigoso camino que llevaba hacia el señorío, bajo el sol de la tarde. Su sombrero negro, de alas anchas, lo protegía de la fuerte luz pero hacía que el propio sudor se le adhiriera dolorosamente a la cabeza. La aldea que dejaba atrás zumbaba y repicaba, dirigiéndole palabras agudas y previsibles, que le atravesaban el cráneo como clavos. ¿No recuerdas, siempre dispensándole favores especiales, diciendo que Margaret era incapaz de hacer mal? ¿Como aquella vez que? Bueno, no sé, pobre Brano, siempre pensé que podía ser un, bueno, ya sabes, no me gusta decir esa palabra. Y en ese caso no sería el padre Clark el que. Sí, sí, pero acuérdate de lo rápido y tajante que fue el padre para decir que Brano no era un. Al fin de cuentas resultó ser un chico muy agradable, salvo que no habla. Deberíamos tratarlo como a todos, nunca le hizo mal a nadie. Lo que indigna es el pecado. Me revuelve el estómago pensar en esa Margaret de, bueno, ya sabes, con el cura que me dio la comunión con sus propias manos. Me repugna la idea de que ella y él, milagro que no los fulminara el rayo. Bueno, tal vez Dios tuvo razones para esperar el momento del juicio. Sus designios son secretos, amén. Al fin de cuentas ella está muerta hace 16 años. En serio. ¿Tanto tiempo hace ya? Escucha. Nunca me imaginé que tendría uno el también y tú. Escucho. 16 años. La frase resonaba en la mente del padre Clark. Se detuvo sin aliento sobre un montecito que no estaba muy lejos del feudo, y miró por entre los abetos hacia el valle, hacia su valle, Mappelstock, su aldea, su deber, su parroquia, su obra de toda una vida, una joya de factura humana en ese hueco entre cerros que una vez había considerado como símbolo de la mano de Dios. ¿Y acaso Dios no protegía y amparaba también, junto con la aldea, esa iglesita blanca que se veía desde allí, con su limpio chapitel elevándose desde el centro mismo de la Santa Rueda? Sí, hace 16 años que está muerta, y no en Camposanto, y es posible que ahora yo haya perdido al hijo que nunca tuve en manos de, de una bestia, de un engendro demoníaco y desenfrenado, o lo que sea esa criatura que ha venido hostigándonos todos estos años. Ay, Prano. Te engendré en un rapto de amor salvaje y desdichado y te prive de un padre y una madre, y no te di nada a cambio, no son nada la vigilancia y la protección de un parroco, ¿acaso, te salvé la vida, no quería una tumba en un cruce de caminos con una estaca en el corazón infantil, no quería eso para mi hijo? ¿Y te salvé para qué? Se tiró a un costado del camino y se tapó la cara con las manos. Como temían tu silencio, Prano, aún antes de que tuvieras edad para hablar. Era natural, claro, porque no cabe duda de que un bebé debe entrar al mundo llorando fuerte, aunque más no sea para quebrar el silencio con una exigencia y una protesta. Pero tienen miedo del silencio, porque sabe que puede salir de él. Yo, al menos, no lo sé. En medio del silencio que lo rodeaba y que absorbía todos los sonidos leves de su preocupación como el océano traga una gota de sangre, o y o un ruido de cascos a la distancia. Esperaba que fuese el varón a una soca. Wilbur Harley había galopado de vuelta hacia la aldea, resoplando porque el varón se había ido a Nupal y no se esperaba su regreso hasta después del mediodía. El padre Clark había hablado con él y con muchos otros en la aldea murmurante y alborotada. Todos pensaban que sería una buena idea que alguien, pero no ellos, formase una partida de rescate. Mansever, pensó el cura, habría avergonzado a los hombres para impulsarlos a la acción. Pero Mansever había muerto de viruela el año anterior. ¿Y por qué no yo? ¿Qué pasó con mi lengua de pinta? ¿Con mis iras premeditadas? Me prestaron atención una vez, me creyeron el verdadero receptáculo de la voluntad de Dios y una guía para sus asuntos. También yo lo creía alguna que otra vez, perdóname por ello, señor. Tuve la visión de una vasta obra de purificación moral que comenzaría en este pequeño lugar, y que yo mismo era el evangelista que vanidad, y que se extendería hasta vaya uno a saber dónde. ¿No es verdad? ¿Y qué pasó con esos sueños? Tan grande fue mi pecado que Dios me quitó toda virtud. ¿No sería eso castigar a toda la aldea por algo que solo fue culpa mía y de Marget? Ilumíname, señor. Oh, Dios de Cristo y de Abraham y de los profetas. Al darnos la vida no podrías habernos iluminado un poco, como para lidiar con ella. Eran cascos de caballos los que se oían, pero algo confusos, como si hubiese otros pies arrastrándose por el polvo junto a ellos. En el recodo del camino apareció el varón Asoka sobre su hermosa yegua ruana, y detrás de él un hombre de rostro deforme, con cabellos enredados, una mata que jamás había peinado y que seguramente estaba llena de piojos. Este hombre parecía arrastrarse a desgano sobre sus excelentes mocasines de piel de ante, inmensamente sucios, pero era solo la sensación que despertaba esa masa enorme de músculos que tenía en los hombros y en los brazos, de ningún modo se arrastraba, sino que se movía a un paso rápido y brioso que se equiparaba al de la yegua sin esfuerzo. Con la mano izquierda sostenía dos correas muy gruesas, cada una enganchada en un dedo, con la derecha empuñaba un látigo pesado y cruel, cómoda, suavemente, como si fuese una extensión de su propio brazo, siempre dispuesta a entrar en acción. Sus brazos y sus piernas, ásperos y nudosos, tenían marcas que hacían pensar en la viruela, pero al mirar con más detenimiento se veía que eran las cicatrices de cientos de viejas mordeduras. El padre Clark recordaba sus tiempos en Kingstone, y a los feroces adiestradores de animales, criaturas salvajes también ellos, que traían lobos y osos negros, nunca al oso pardo, para hacerlos desfilar por las calles de la ciudad antes de librarlos a la arena. Las hostigadas bestias que seguían a este hombre, si es que puede llamárselo así, no lo hacían mansamente, sino con esa resignación salvaje que no es más que la espera de la oportunidad que no llega. Eran lobos sabuesos del norte, probablemente del país de Saranac, de hocico alargado, peludos, grises como nubes de tormenta y veloces como el propio tigre pardo. El varón se detuvo y cuando los perros levantaron las cabezas para clavar los ojos de férrea crueldad en el padre Clark, vio que los hocicos alcanzaban la cintura del entrenador. El varón desmontó cortésmente. ¿Iba camino al feudo, padre? Sí, así es. Es una verdadera suerte, ahora podré regresar de inmediato a la aldea. Vine a decirle, varón, que desapareció ese muchacho brano. Anteanoche se escuchó una música extraña en el bosque. La mayor parte de nuestra gente piensa que el tigre se lo llevó. Malo, malo. Algunos piensan que hay que salir a buscarlo, varón, dijo el padre Clark tratando de que la voz sonara neutral. Otros, en cambio, ya dicen que el tigre aceptó el, el sacrificio, y que ahora se va a ir y nos va a dejar en paz. Debo saber a quienes apoya usted, varón Ahsoka. Mientras hablaba, el padre Clark recordaba y lamentaba en parte los muchos años en los que había detestado a ese hombre, cuya imagen tendía a absorberse en la imagen del poder abstracto, ese hombre con el que rara vez se encontraba, a no ser durante las formalidades de los viernes por la mañana, cuando el varón, ubicado en su banco, hacía los movimientos correctos y, después de finalizado el servicio, le estrechaba la mano correctamente y decía las palabras apropiadas y jamás ofrecía nada más. Al ver ahora al varón, abatido por el cansancio, con su cara angulosa cubierta por el polvo del camino, y a ese adiestrador demoníaco con sus perros, esperando como una avanzada del infierno, el padre Clark pensó que incluso podría llegar a apreciar a ese hombre, si es que quedase tiempo para esas nimiedades. La aldea se va a guiar por lo que usted diga, varón no por lo que diga yo. Por favor, padre. No menosprecie su influencia, no creo que sea como usted dice. Y no puedo dejar que se vuelva sin tomar algo, vino, té, lo que prefiera, y sin descansar un poco. Supongo que estará tan cansado como yo. Por favor, acepte mi caballo para el resto del camino. A mí me encantaría estirar un poco las piernas. Gracias, varón, pero debo volver enseguida. ¿Habrá una búsqueda o debemos dar por perdido al muchacho? Claro que no vamos a dejar la cosa así, mi querido señor. El varón se había sentido ofendido y no se preocupó por ocultarlo vamos a buscar. Pero el día ya se acaba. Y este hombre con sus perros han caminado más de 20 kilómetros. Se trata de una vida humana, dijo el padre Clark, y bajó la mirada, por miedo a ver el destello de una negativa, una sugerencia muda de que Brano era algo menos que humano. Todavía quedan casi 6 horas de luz. Se lo ruego, padre. Hombres y perros exhaustos no pueden acometer ninguna empresa, y menos tratándose del tigre pardo. Si el tigre se lo ha llevado ya es demasiado tarde para que podamos hacer nada por Brano. Lo único que podemos hacer es cazar a esa bestia y a esa, esa persona legendaria que lo acompaña. Eso es lo que propongo que hagamos. Con hombres y perros descansados, a primera hora de la mañana y con todo el día por delante. No sabemos si el tigre se lo llevó. Solo sabemos que se ha ido, tal vez esté perdido en algún lugar del bosque. ¿Estos perros pueden seguir el rastro? No. Sí, padre. Siguen el rastro como si fuesen cazadores. No se les suele utilizar en trabajos piadosos, según tengo entendido, son demasiado peligrosos, difíciles de contener. Y también tengo entendido que cuando husmean el rastro del tigre no hay quien pueda apartarlos de la huella, se ponen frenéticos, nadie puede manejarlos. Una vez que iniciemos la persecución de esta bestia debemos proseguir la caza hasta el fin. Y seis horas pueden ser solo una parte de la jornada si la presa está alejándose. No tengo razón, jorro. Ellos siguen, siguen. No paran. Siguen hasta que dejan las entrañas tiradas sobre el pasto. ¿Has oído? Ya cobró su presa, poeta, me parece que fue un búfalo del bosque. Ahora va a comer y a echarse un rato, pero nosotros podemos seguir nuestro camino si quieres, él sabrá encontrarnos. Querría poder cantar acerca de tu viaje, de los viajes que vendrán. No hace falta. Yo siempre te escucho y voy a cantar por ti. Mira qué orquídeas pequeñas. Flor moccasín, escarpín de dama, las llaman algunos. Suelen crecer donde hay un árbol caído y moribundo. En este lago de sombras. Fabrica su propia luz. Si el amor puede nacer y brillar. Puede crearse su propia luz. No hay noche tan densa que no permita viajar. Harley el herrero siguió una pista falsa aquel día, cuando regresaba del feudo lleno de ira y de frustración. Había entrado nuevamente a esa casucha destartalada que había junto a la fragua, se había quedado de pie en la habitación desierta preguntándose cómo había podido vivir allí un muchacho sin reunir casi pertenencias, apenas unas pocas ropas usadas, un segundo par de sandalias, todo prolijo como en la celda de un monje, el jergón con la manta bien doblada, nada de desorden, nada de polvo. Como si Brano jamás hubiese estado allí. Tampoco estaba el cuchillo, el muchacho tenía uno muy bueno, de modo que debió llevarlo consigo. ¿Acaso resultaba reconfortante esa idea? Harley no se dio cuenta de que su mujer se le acercaba hasta que ella le deslizó un brazo por la cintura, lloraba. ¿Por qué nunca supimos nada de él? Bueno, Anne, ¿por qué nunca sabemos nada de los demás? ¿Por qué? El varón se fue a nupal, Anne, el pelotón no piensa moverse si él no da la orden. Tengo que ir yo solo. ¿Solo? ¿A dónde está el tigre? Te voy a perder a ti también y entonces. Tengo que ir, Anne. Ya lo sé. Pequeña y gris, Anne frotó su cabeza contra el pecho de Harley y hundió las puntas de los dedos contra sus costillas. Ya sé, ya sé. Encuéntralo, Uyel le agregó. Así fue como Wilbur Harley salió a media mañana con su arco, un largo cuchillo de caza y flechas de punta de acero que él mismo se había fabricado. Buscaba a Brano, a quien, solo ahora lo comprendía, había amado bastante más que un poco. El y Anne no habían tenido hijos, pero era más que eso, el amor es siempre más que la suma de sus inútiles justificaciones. Aunque no tenía ningún indicio que lo guiara, entró al bosque por la misma senda que había seguido Brano. Conocía esa loma con la roca plana en la cima tan bien como Brano, mejor que Brano, y conocía un camino hacia ella más directo que el abierto por los ciervos, era cuestión de atravesar la espesura junto a ese roble, una espesura que ningún leñador de Mappelstock se atrevería a perturbar jamás, y uno salía a un sendero muy estrecho pero evidente que conducía a la loma y a la roca plana, donde todavía hoy se ofrecen sacrificios cada tanto, libaciones de vino, pollos recién muertos sin desplumar, la ofrenda de un conejo o un faisán que hace el cazador, tal vez un huevo con una forma fálica dibujada con carbón de leña, que significa que alguna mujer quiere quedar preñada de un hijo varón. Y es cierto, incluso hoy en día, que los aquelarres son más activos allí arriba en vísperas del 1 primero de mayo, en la noche de San Juan y en vísperas del día de todos los santos de lo que la iglesia está dispuesta a admitir. Harley conocía ese lugar de sus años de juventud, que son el tema de otra historia. Conocía a la loma y podría haber ido hasta ella, pero como avanzaba por ese sendero oscuro, con pasos silenciosos porque llevaba mocasines, con ojos y oídos alertas, hoy griega o el canto de un pájaro pardo que conocía muy bien y que le era muy querido, y el canto venía de la derecha y no parecía muy lejano, según le pareció a Harley, pero de un lugar donde los abetos eran tan espesos y tan oscuros que siempre había un poco de noche y un poco de los sueños de la noche en el lugar. Harley sabía bien que el tordo pardo cantaba a veces así en plena luz del día, aunque su momento glorioso es el atardecer, cuando se le suele acoplar la música crepuscular del petirojo, y a veces completa el trío el gorrión de pecho blanco. Los humanos podrán acaso tener la dicha de oírlos si acallan voluntariamente sus ruidos por un rato. Pero poder oír el canto vespertino del tordo pardo en plena mañana no es algo muy común y Harley sintió la atracción de lo extraño. Quebró algunas ramas de abeto y avanzó lentamente en pos del canto, aunque se daba cuenta de que la distancia era siempre la misma y de que por mucho se apurara nunca lo alcanzaría, si no era ese el deseo del autor de esa música. Pero eso era algo que podía hacer un simple pájaro, Harley lo sabía bien, bastaba con que se mantuviese oculto, tal vez así lograba mantener al torpe humano alejado de su nido. No era necesaria una causa sobrenatural. Siguió andando, alejándose, sin saberlo, por el camino opuesto al que habían tomado unas pocas horas atrás Brano y sus amigos, aunque en este bosque no siempre van hacia donde parecen ir los senderos y, como dijo algún sabio, hace miles de años, el camino más largo es el que lleva antes a casa. Harley no estaba familiarizado con esa parte del bosque, pero, inexplicablemente, no sentía miedo de perderse, y apenas se le ocurrió preguntarse cuánto tiempo hacía que iba en pos de la música, a través del verde oscuro de los abetos y de pequeños claros donde el sol es un oro verde que se derrama por los troncos para calmar la sed de los espíritus del bosque que a gente como usted y como yo nos parecen simples mariposas evanescentes. Siguió andando, recordando cosas viejas, como si el descubrimiento de que Brano era una persona, alguien que podía ser amado, lo obligara a remontarse al pasado para recorrer las llanuras y las colinas de la infancia, esa época en la que uno cree en los espíritus del bosque sin el prudito de una sonrisa propiciatoria. Recordó la grandeza de su padre, trabajando pacientemente en la fragua, y a un perro llamado Bob que siempre andaba pidiéndole caricias, recordó el país de los años posteriores, ciertos viajes en busca de lo inalcanzable, el cortejo a Anne en su refulgente adolescencia, el sueño de casada de ella que el hijo de ambos, que no nacería jamás, recibiera una educación superior a la posición de los padres y alcanzase la instrucción, la gloria, tal vez incluso el sacerdocio, aunque el propio W. L. Harley se habría sentido muy satisfecho con que un hijo suyo llegase a ser simplemente un herrero paciente y bueno, porque sentía, en lo más hondo de su corazón, que había cierta virtud en la continuidad. Será posible que generaciones enteras de hombres hayan olvidado esto para su desgracia. Siguió andando en pos de la música. A veces tenía la sensación de que el pájaro cantaba ¿Por qué no sigues? El amor sigue. ¿Por qué no sigues? El amor sigue, y Harley siguió, deleitándose con la luminosidad y la ternura del canto, pero rodeado de una niebla de tristeza por la pérdida de brano y tratando de luchar contra una sensación creciente de dolor, que tenía su centro en su enorme pecho y enviaba chorros y ondas de angustia por su brazo izquierdo. ¿Por qué no quiso acompañarme nadie? ¿Por qué no sigues? El amor sigue. Siguió al tordo pardo, si es que era un tordo, hasta el fin del bosque, donde los árboles crecían hasta el borde de un abismo, del que no podía verse el fondo. Agarrándose de la última barrera de ramas, Uyel le pudo mirar hacia afuera para ver un espacio enorme que derramaba sobre él su luz de sol y para ver por fin el vuelo del pájaro cantor, una mancha dorada que se desvanecía y enseguida desaparecía en la maravillosa soledad de ese vapor blanco. Y gritó. Iré contigo. Tuvo aún un instante de duda, la prudencia le aconsejaba, Debo encontrar a Abrano. Tal vez me necesite. Después le estalló el corazón, no respiraba, incluso el dolor desapareció, el deseo de vivir lo obligaba a seguir aferrándose a las ramas, pero no pudo. Cayó, y las rocas allá abajo lo acogieron con piedad. Así murió, sin hijos, Wilbur Harley, nuestro herrero, un hombre bueno y generoso, de espíritu tranquilo, en el curso de un peregrinaje de amor y, como bien se sabe, esos peregrinajes son siempre peligrosos. Cuando el alba empezaba a mostrar su palidez, el varón Ahsoka llegó montado en su caballo, atravesando la bruma, para unirse con los hombres sin guía que esperaban en la escalera de la tienda. Lo seguían Jorrum y sus sabuesos del norte, que se desprendieron de la niebla dando tanta sensación de ser parte de ella que Tom Denario se estremeció y se hizo la señal de la rueda en el pecho. —Buen día, padre —dijo el varón. El padre Clark se inclinó apenas. En medio de ese frío húmedo, pequeñas gotas de rocío brillaban sobre el capote de caza del varón, marrón y anaranjado, y la cara, iluminada por el farol de la tienda, brillaba como si estuviese cubierta de sudor. El varón examinó a los demás, los saludó y preguntó. —¿Dónde está Harley, el herrero? —Estaba seguro de que estaría aquí. —Wilwood Harley —dijo el padre Clark —fue al bosque ayer por la mañana a buscar a Brano y no regresó. La esposa todavía tiene la lámpara encendida en la ventana. Estuve rezando con ella hasta hace una hora. Debí haber ido con él, varón, pero no sabía nada de su propósito y, además, no soy muy valiente. —Lamento mucho su ausencia —dijo el varón. Golpeó el sombrero contra la rodilla para sacudir el rocío y el movimiento sobresaltó un poco a la yegua. El cabello, largo, lacio y húmedo, le caía sobre las orejas. —Padre Clark, se lo ruego, si hay algún rencor entre nosotros, depóngámoslo mientras dure esta empresa. —No le guardo rencor, varón. Mientras no encontremos a Brano y, si Dios quiere, a Will e Harley, soy solo un cazador más, dispuesto a recibir sus órdenes. —Bodwin me prestó un arco, solía ser bastante diestro cuando joven. Elías Clark estaba tratando de penetrar las sombras formidables y la bruma ondulante para divisar algo más allá de la escuálida malignidad de Horro y sus sabuesos, para olvidarse de ellos y sonreír. —No siento rencor hacia nadie esta mañana, varón —repitió el padre, ni siquiera por la madre muerte. —Entonces, vamos. —En la casa de Harley, Anne había hecho paquetes de comida y no comprendía por qué los hombres no podían cargar ninguna otra cosa más que las armas. Tenía un aire un poco ridículo en medio de su dolor, revoloteaba y lloraba, se mostraba demasiado deferente hacia el varón y divagaba un poco al hablar. El padre Clark la llevó a una parte. —¿Lo van a encontrar no es cierto? El padre no estaba seguro a quién se refería, tal vez ni siquiera ella lo sabía. —Claro, hija. —Espera y reza. —Si no estamos de vuelta antes del atardecer vuelve a poner la lámpara en la ventana. Ten confianza en Abraham y la paz de Dios sea contigo. En la casucha junto a la fragua les dieron a los sabuesos la muda de brano para que la oliesen y aunque el rastro tenía más de dos días no se confundieron ni por un momento. Usmearon por un camino que los llevó al sendero del bosque y después al túnel abierto por los ciervos, los perros se movían con indiferencia al parecer, eran bestias aburridas que repetían un truco cuando se lo solicitaban, aburridas sin duda porque el olor no era otro que el familiar de los humanos que no les despertaba el deseo de matar. Pero Horro aferraba las correas con firmeza en una mano y con la otra mantenía en alto el látigo, mientras las cabezas huesudas atravesaban la niebla. El varón había dejado su yegua al cuidado de Bodwin, una cacería de tigres no es un lugar adecuado para los caballos y uno los aprecia. Pero a pie, llevando, como denario y sor, un cuchillo largo en el cinto y una lanza de dos metros, era más que nunca el varón Ahsoka de Mapplestock, tribuno de la asamblea imperial, y estaba allí en esa mañana gris y peligrosa por propia decisión. Caminaba ocupando el lugar natural del comandante, bastante detrás de Horro, que seguía a sus perros con paso vacilante, para dejarles espacio. Detrás de él estaban los arqueros, Barton Lindsay y el padre Clark y ese hombre desgarbado de la casa del varón, al que Ahsoka llamaba Kemp, aunque ningún otro se preocupó por usar el nombre, así intentamos a veces excluir de la humanidad a los hombres deformes y amargos, como si tuviésemos autoridad para ello. Detrás venían los que portaban lanzas, Tom Denario y Dan Short. Eran esos siete, y los perros, nadie más. Al trepar por la antigua colina, los perros perdieron su aire de tedio y se electrizaron de furor. Ah, gritó Horro y respondió a la actitud de los sabuesos con un movimiento amplio del brazo izquierdo cuando las bestias tironearon alocadamente de las correas y con un estallido del látigo en el aire, una especie de diálogo. Pero también se dirigió a los animales con palabras, mientras ellos rodeaban la roca de la cima husmeando y aullando dos puntos. Yad, Lleda. ¿Qué hay? Busca. Busca. La perra levantó su larga trompa y aulló, con el hocico dirigido hacia el grupo de colinas que había hacia el oeste, apenas visibles desde la loma, del otro lado de un mar de copas de árboles, como una mancha más oscura en el cielo. Empezaba a salir el sol a las espaldas de los cazadores, la niebla se retiraba en jirones, espectros desgastados que morían con la noche. El tigre, dijo Horro, es el tigre no. Sabemos que es el tigre. Lleda. Yad. Busca. Y empezó a bajar la loma hacia el oeste y en dirección a los profundos senderos del bosque. Siguieron al mismo ritmo toda la mañana, incluso cuando parte de la humedad cálida del día se filtró por el techo de hojas, no se detendrían hasta que el final estuviese a la vista. Los mosquitos se convirtieron en un tormento, las mariposas pasaron en sus viajes secretos y siempre verdes. Después dejó de destellar la luz sobre los árboles, el aire se volvió gris y un ruido que no era demasiado distinto del rugido extraño y breve del tigre pardo fue tal vez el primer anuncio de que una tormenta plomiza avanzaba hacia ellos desde el oeste y a través de las colinas. Fue el aullido de un sabueso, poeta, pero creo que están muy lejos. Nos persiguieron una vez, en el norte, el tigre mató a tres, tiene en el flanco la cicatriz de su encuentro con uno de ellos. Mira. El también hoy griega hoy sabe bien. Creo que cerca de aquí hay un arroyito. Podríamos caminar por él un trecho. El tigre no nos va a entender, va a cruzar el arroyo y nos va a seguir por la otra orilla. ¿Estás asustado, poeta? Prano sacudió la cabeza. Llegaron al arroyo y lo badearon a favor de la corriente. La espesura se extendía sobre las dos orillas. Como bien sabía joven tigre, el amigo no caminó por el agua como ellos sino que cruzó el arroyo de un salto. Notaban su presencia en la espesura. Cuando llegaron a un claro, el animal se unió a ellos haciéndoles demostraciones de cariño como un gato, acariciándolos y arqueando el lomo de oro. Puede significar nuestra muerte, dijo joven tigre, porque no le tiene miedo a nada y no es prudente. Veo que tampoco tú tienes miedo. Pero debemos apurar el paso. Podemos agotarlos. No viajarán de noche, pero nosotros podemos hacerlo, poeta, porque también los sueños pueden. Avanzaban a gran velocidad, comieron rápidamente algo de una bolsa con carne seca, raíces y hongos que llevaba joven tigre colgada del hombro, y se pasó la mañana sin que percibieran ningún otro indicio de persecución. Joven tigre no se sentía demasiado tranquilo, porque sabía que los abuesos, si no los separan y los hacen husmear para buscar, siguen el rastro silenciosamente. Pero después, cuando la mañana había pasado, y también el mediodía, y oyeron los truenos y vieron que el cielo se tornaba gris, joven tigre sonrió y le dijo a Brano. Eso es bueno. Puede ayudarnos. La lluvia mata el olor. Pero debemos seguir adelante. ¿Estás cansado, amigo? Brano dijo que sí con la cabeza. Tal vez podamos descansar pronto. Mira. Frente a ellos los árboles raleaban y dejaban ver una pendiente de roca, escabrosa, demasiado pronunciada y dura para que pudiese crecer otra vegetación que un montecito bajo, pero no demasiado empinada como para no poder trepar por ella. Y detrás de su cresta el cielo se agitaba y se volvía gris oscuro y negro. Ya empezaban a caer las primeras gotas y una serpiente de fuego cayó en la tierra a lo lejos. Vamos a treparla, poeta, para que la lluvia borre nuestro rastro sobre la roca. Aferró la mano de Brano. El tigre trepó a grandes saltos la pendiente en una única carrera grácil y los esperó, era una silueta dorada que miraba hacia la tierra que habían recorrido. Cuando terminaron de escalar Brano estaba sin aliento, a pesar de que su juventud y el trabajo en la fragua lo habían hecho vigoroso. Joven tigre lo ayudó en el último trecho, cuando la lluvia ya se había convertido en un torrente súbito y la superficie inclinada de la roca espumaba y rugía como una cascada. Estás cansado. Vamos hasta ese matorral que hay junto a esa roca grande para descansar. Oh, te lastimaste el pie. Brano asintió. No era un dolor muy agudo, tal vez sólo una torcedura, pero joven tigre lo levantó en brazos y lo llevó hacia la espesura, bajo el techo natural que ofrecía una saliente rocosa que los protegía de la lluvia, que se precipitaba como una cortina delante de sus ojos. En pocos minutos la tormenta mermó hasta convertirse en una lluvia tranquila. Les llegaba la dulce fragancia de la tierra y de las hojas mojadas y a través de la cortina, ahora delgada y perezosa, podían ver el aire y la vida verde y un tímido regreso del sol. El tigre estaba echado a sus pies, lamiéndose el pelaje para peinarlo, la espesura se llenó de su olor almizclado. Brano, soñoliento, susurro. Está lejos de aquí ese lago. Tal vez a sólo ocho días de viaje. Y el gran río. Oh, el río está mucho más lejos. Pero vamos a llegar a él antes de que muden las hojas, y en el sur, donde fluye, nunca es invierno. En ese río inmenso como el mar, nos haremos una balsa de madera. Con el lino de un campo de alegría. Le haremos una sola vela blanca. Y navegaremos por el borde del mundo. Hasta un país que inventé de chico. Donde la gente no puede llorar. Duerme un rato, poeta. Yo voy a vigilar. Pero las palabras quedaron avasalladas por el rugido del tigre, que se lanzó fuera de la espesura y se abalanzó sobre el pie de la pendiente rocosa, para recibir allí la flecha del padre Clark en el cuello y la lanza del varón en el corazón y morir de inmediato. Joven tigre corrió hacia ellos, tal vez para gritarles algo, quizá decirles que era humano, pero una cosa fría vestida de marrón y anaranjado le clavó una flecha debajo del corazón y gritó. Le di, varón. Le di. Mate al bastardo. Entre tanto Horrow, ansioso por preservar una valiosa piel, que sería su paga por el trabajo, golpeaba con el látigo a los sabuesos para que se alejaran del cadáver del tigre. Todavía atontados y enfurecidos por el olor de ese tigre, que estaba en todas partes, en la espesura, en el aire húmedo, en las ropas de Brano, los sabuesos se lanzaron contra Brano, que iba a los tropiezos hacia su amigo, y lo tiraron al suelo. Pasaron algunos momentos antes de que el padre Clark, repartiendo tajos con su cuchillo, a pesar de los gestos y los gritos que daba Horrow para impedírselo, pudiera destruir a los sabuesos y recoger el cuerpo de su hijo, solo para darse cuenta de que ya no había vida en él. A joven tigre le quedaba aún un halito de vida, y el varón se arrodilló junto a él, aturdido. ¿Por qué viniste hasta nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué nos obligaste a destruirte? Tan solo buscaba un amigo. Después el varón sintió la mano pesada del padre Clark sobre su hombro. Están muertos los dos, varón. Debemos llevarlos de vuelta a la aldea para enterrarlos. El varón asintió, atontado y confuso. Debemos buscar a Will e Harley. Supongo que habrá otras tareas, varón, y algunos años más de vida por delante. Iban a regresar juntos, el padre Clark lo sabía bien, no amigos porque así son las cosas de este mundo, las exigencias cotidianas, los compromisos entre el bien y el mal, el error y los instantes de lucidez, las buenas intenciones y el cansancio de la vejez. Iban a consultarse amablemente como siempre en las cuestiones de la parroquia, cenarían cada tanto con el abad de San Benjamín y recordarían, con poca exactitud, cada vez con menos exactitud. Y, por supuesto, habría que recompensar al prior de San Enrique en Nupal por la pérdida de sus valiosos abuesos. Así pereció en el verano del año de Abraham 488 un desconocido al que los hombres llamaban joven tigre. Y así murió Brano, como muchos otros de nuestros poetas, con su obra inconclusa. ¿El mundo es una esfera? Hemos dado muerte a monstruos peores, dijo Lan Mortas, consultor del Distrito 9 de Norlenas. Había hablado en voz alta en medio de su soledad, las palabras no le habían traído consuelo, ni habían acrecentado su coraje. Después de un tiempo cualquier hombre, cualquier pueblo, terminará por cansarse de matar monstruos, y volverá a reinar el caos. Estaba de pie junto a la ventana oeste de su museo en esa noche tropical, las manos complacidas por el contacto con el fresco alféizar de piedra y los oídos atentos al clamor inocente de la oscuridad, chirriar de insectos, cada tanto el rugido ronco de un cocodrilo en celo desde el pantano que había al final del parque y de vez en cuando el trino y el cloqueo del ruiseñor, pájaro misterioso. Se dice que es de buen augurio oírlo en una noche clara de la luna vieja. Nadie ve nunca al ruiseñor y, sin embargo, está en el mundo desde hace por lo menos 200 años, desde el glorioso tiempo de la república, ya que los poetas de entonces hablaron de él, dándole ese nombre sonoro. Buen augurio Lan Mortas ya no creía en la suerte, en ningún tipo de suerte. Uno se abría paso como podía en medio de confusiones, sufrimientos y compromisos, que Dios y el diablo se ocuparan del resto. No es la primera vez que le cortamos la cabeza a un monstruo como tú, dijo levantando un puño rugoso y eclipsando con él el destello de las lámparas que brillaban en las ventanas del palacio a siete cuadras de distancia, del otro lado del parque. No dejó que su puño opacara el frágil resplandor de la luna vieja que menguaba. Con la ayuda de esas lámparas los escribas del emperador podían proseguir con la faena diurna hasta bien entrada la noche, o más aún, todos musones, claro, y por lo tanto esclavos cuya vida dependía del antojo del emperador. Esmirriados, de manos delicadas y frentes amplias, poseedores a menudo de ese legendario sexto dedo, los pobres infelices se pasaban la vida escribiendo, cumpliendo su desgraciada tarea, anotando, copiando documentos y correspondencia y sobre todo transcribiendo en buen pergamino los últimos delirios y las últimas tonceras imperiales que celebraban la inmortalidad del emperador hasta, y nadie que viese sus pálidas caritas de musones habría podido imaginar el fuego que ardía detrás de las máscaras. Moltas consideraba que algo de eso sabía, aunque no era tan arrogante como para pensar que él, un misipano de la clase dirigente, podía saber demasiado. Saber algo acerca de eso podría considerarse como una traición para con sus pares. El emperador hasta ya era oficialmente un dios, en virtud de un acto de la asamblea de consultores, a la que había concurrido Moltas. ¿Qué puede uno hacer, pero eso no le bastaba? Ya dos de los tres emperadores anteriores habían sido deificados, de modo que a ese durazno ya le habían hincado el diente. No, él estaba decidido a pasar a la posteridad como un gran pensador, un hombre de estado, un literato. Desgraciadamente, jamás había tenido una idea original y a gatas si sabía leer y escribir. También a ti te cortaremos la cabeza. Pero a pesar de que Moltas prestó atención para percibir el timbre férreo de la rebelión en su voz, no pudo oírlo. ¿Puede haber una rebelión sin el pueblo? ¿Puede hablar la rebelión con una voz de viejo, trémula, casi malhumorada? Después de todo la pelea no era entre el consultor del Distrito 9, y el diminuto y esmirriado egomaniaco del palacio, era entre la chispa de mal y la chispa de bien que había en el mundo de los hombres. En cuanto al pueblo. La república. Ah, sí, dice la república. Eso, eso tenemos que volver a la república, pero no en este preciso momento, porque el emperador, lo adosea el emperador, prometió ocuparse personalmente del asunto en cuanto se presente la oportunidad. Pan y arroz. Más peleas. Más pornosous en el estadio. Lo adosea el emperador. Peleas. Pornosous. Pan y arroz. Y la asamblea de consultores, que fuera una vez el corazón mismo y la conciencia de la república. Moltas pensó, y bueno, somos casi todos viejos, y nos han cubierto vinchas mareas. Nadie va a hacer volver la república solo por recordarla con lágrimas. El alféizar de piedra le lastimaba las manos. Se frotó los dedos y enderezó su avejentada espalda, después se volvió hacia la calma espaciosa de la habitación que denominaba su museo y que, como el resto de la casa, era excesivamente majestuosa y estaba un poco deteriorada. Allí se habían ido acumulando durante 30 años los productos del botín de la curiosidad de un hombre rico. No deseando molestar a un sirviente para algo tan trivial, quitó la vela de un candelabro y acercó la llama hasta la lámpara de pie que había sobre una mesa larga en el centro de la habitación. La mesa era de caoba, producto de la artesanía misipana de aproximadamente 150 años, los últimos de la república, pero no podía considerarse la antigua si se la comparaba con las decenas de tesoros que había sobre ella, casi todos de la época americana, de la edad de los hechiceros. Lo más viejo de todo, según pensaba Lan Moltas, era la tosca imagen de dos caras grabada, en una sustancia negruzca, parecida a la piedra, tal vez arcilla, que de un lado mostraba a un hombre y del otro a una mujer y que, seguramente, pertenecía a algún periodo anterior a la edad de los hechiceros, aunque el solo imaginarlo era una herejía. Algunos años atrás había descubierto esa imagen entre los trastos de poco valor que acarreaba un vendedor ambulante proveniente del norte, que se la cedió por un menín, como si fuese chatarra. En realidad no tenía nada en común con las reliquias americanas. Y sin embargo, no existía el tiempo, decían los sacerdotes, hasta que Solamra creó el mundo con agua, con aire, con tierra y con fuego y se lo entregó a los americanos, los hechiceros, que cayeron en el pecado de la soberbia y fueron destruidos con la peste y el fuego, salvo un puñado de ellos. Y nosotros, los descendientes remotos de ese puñado de hombres, seguimos siendo corruptos y debemos seguir soportando la maldición divina de la pobreza y la mutación hasta el año 7000, en que Solamra vendrá a juzgar al mundo. La pobreza es el castigo por el pecado de la codicia. La mutación es el castigo por nuestra naturaleza lastiva. Los más corruptos de todos son los musones. ¿Acaso no se revela con toda plenitud la ira de Dios en su talla diminuta, su rostro pálido y sus manos malvadas? De modo que mantengámonos con toda confianza en la esclavitud y sacrificémonos en las fiestas de la primavera, para que rediman el pecado del mundo. Uno conocía todo eso y sabía que era necesario conceder una aceptación ritual. Pero también uno pertenecía a la no demasiado secreta sociedad de los Tera, que en privado sonreían discretamente ante la barbarie de los tiempos, y hasta sonreían, muy en privado y corriendo un grave riesgo, al hablar de Solamra y del panteón menor. Ya se sabe, decían los caballeros de Tera, esas tradiciones y leyendas son un alimento estupendo para el vulgo. Hay que mantenerlos contentos con algo, mientras nosotros nos ocupamos de la filosofía, de la razón pura y de la vida retirada. Si algún visitante mostraba interés por la imagen de dos caras, Lan Moltas se encogía de hombros y trataba al objeto como si fuera una curiosidad sin importancia, obra, probablemente, de esos diminutos salvajes desnudos que vivían en el desierto del norte, al oeste de Penn, o tal vez podría provenir incluso de esa región de los lagos casi inexplorada que había mucho más al norte. Pero Moltas había visto suficientes muestras de primitivas efigies de madera y de la torpe cerámica de esos salvajes como para saber que esta imagen de dos caras no era obra de ellos. Los otros tesoros que había sobre la mesa eran reliquias de la época americana, valiosas pero familiares para un conhuacer. Un plato de metal gris, que se había encontrado en las ruinas sepultadas bajo la selva al este de Nates, que al parecer se llamaban Achef en la edad de los hechiceros y vaya uno a saber cómo pronunciaban ese nombre. Un pequeño cilindro de un metal desconocido, ausado que remataba en una punta hueca y en el que aún se leía parte de una inscripción, unas pocas letras de esas antiguas, tan semejantes a las del alfabeto mesipano un disco de vidrio pesado que tenía el poder místico de amplificar. Una bandeja con monedas, algunas de cobre oxidado, otras que parecían no tocadas por el tiempo. Lan Moltas se hundió en una de las macizas sillas que había junio a la mesa. A la muy avanzada la edad de 58 años era pesado pero no gordo, no demasiado arrugado, solo un poco gris. Los mansos y oscuros ojos azules desmentían la ferocidad de su nariz aguileña, su boca de orador, tan flexible, estaba enmarcada por comisuras oscuras. Tenía puesto el taparrabos escarlata de la clase dirigente y su túnica blanca, sin mangas, ostentaba en el pecho la planta de arroz dorada y verde, símbolo de la asamblea de los consultores. A menudo, cuando estaba enojado o deprimido, se refugiaba en la contemplación de la imagen de barro, y a menudo encontraba la paz. Debió ser hecha exclusivamente con los dedos, pensaba. ¡Qué sencillas las ranuras que señalaban los ojos! Y las bocas se habían logrado por la presión de pulgares que se habían convertido en polvo hace cuantos cientos o miles de años. Levantó la vista, sobresaltado y distraído. Sí, Elkan, el esclavo había entrado en silencio, o tal vez había permanecido de pie entre sombras algunos momentos. Un vendedor ambulante, consultor. Seguramente indigno de hacerle perder el tiempo, pero insistió. Dice llamarse Piet Bran y pide disculpas por lo avanzado de la hora. ¿No le dice lo que tiene? No señor, pero insiste en que usted podría querer comprarlo. Está bien, lo veré. A menudo esa gente tiene algo interesante. Elkan, recordarás que hace dos años que presenté una moción alegando que tu pueblo debía ser considerado igual a la raza humana. Perdone la interrupción, consultor, pero tengo entendido que esa moción fue rechazada, ¿verdad? No, no exactamente, no en forma oficial, siempre se lo debatió sin llegar a un acuerdo. Solo quería que supieras que el único apoyo posible para tu gente proviene de la asamblea, no se puede esperar nada bueno de ningún otro poder político. Nosotros, los consultores, somos todo lo que queda de la república que una vez sostuvo los ideales de virtud y libertad. Y me siento obligado a decirte que es posible que la asamblea misma perezca. Me atrevo a pensar que al hablarte a ti, a quien he llegado a considerar un amigo, le estoy hablando a otros de tu pueblo que no pueden oírme directamente. No querría enterarme nada sobre grupos de tu gente que puedan estar viviendo en el desierto, porque yo, como cualquier otro, puedo volverme débil y traicionarlos y me desintegran la mente bajo tortura. Sin embargo, si acaso existen esos grupos, querría que escuchasen esta advertencia, cuídense más que nunca en los próximos años y mientras hasta siga vivo. No hagan nada por despertar la lujuria de la violencia. Hasta es un hombre inseguro. Necesita un chivo emisario, y tu pueblo podría volver a ser la víctima, sobre todo si se extingue la asamblea. No titubearía en ordenar una nueva noche de los cuchillos, incluso es posible que esté deseándola. El mensaje será transmitido, consultor, dijo Elkan después de un rato pero es posible que no sigan su consejo. Las condiciones cambian, señor. La noche de los cuchillos hace diez años no fue decisiva. Mollas levantó la vista, anonadado por lo que parecía entreverse detrás de esas palabras. El rostro de Elkan estaba sereno, como siempre. Elkan, puesto que la ley prohíbe liberar bajo ninguna condición a los esclavos musones, redacté un testamento por el cual tú pasarás al servicio de mi cuñado en Nates. Es un hombre buenísimo, un estudioso, y un afortunado dado que no sabe casi nada acerca del mundo moderno, ya que lo que le interesan son las pugnas y los goces de la antigüedad. Elkan hizo una inclinación. Un acto misericordioso. Consultor. Pero a Moltas le pareció que se sobreentendían oscura y alborozadamente otras palabras, si usted muere, señor, voy a irme con mi gente al desierto. Ahora sí voy a recibir a ese vendedor ambulante. Piet Bran entró con la gracia de escalada de un gato. Era un hombre pequeño y robusto, retorcido y pelado, que llevaba una bolsa de tela verde. Con toda grosería retiró una silla y la acercó al consultor, sin esperar la invitación para sentarse. Cuando Elkan trajo el vino que le seguía el de mejor calidad. Bran se bebió un vaso como si fuese agua, cloqueó, se palmeó el vientre y dijo. Muy rico, señor. Muchas gracias. Elkan, que estaba detrás de Bran, compartía la gracia que le causaba a Moltas ese hombre con una ceja alzada. Después desapareció de la vista. Bran ofreció su autobiografía, como al pasar. Había estado en todas partes y había hecho de todo. Nacido en Alsardra, según decía, a los 13 años se había escapado para unirse a una caravana que se dirigía a Pen, en el norte bárbaro. Había servido como mercenario en una de las guerras de límites de Pen contra el imperio de Catskill, una nación pujante, según decía. Después se había conseguido un lindo trabajito contrabandeando puntas de lanzas de acero de Catskill a los salvajes de la región de los lagos. Se había casado pero su mujer había dado a luz un mue, como llaman a esos monstruos allá en el norte, y después otro, así que se había divorciado de ella, según permitía la ley de Pen, un acto que la convertía a ella en esclava protegida por la iglesia a Bran. Al mencionar a esa iglesia, Bran automáticamente se hizo la señal de la rueda sobre el corazón y se rascó la axila. Moltas preguntó, reprimiendo su sensación de disgusto. ¿Se convirtió usted en miembro de esa iglesia, señor Bran, a pesar de ser misipano por nacimiento? Bran recorrió con los ojos la habitación, en busca tal vez de fisgones. Tengo algunas cosas interesantes aquí, mi señor. Vea, eso de la iglesia, yo soy un hombre práctico, consultor. Les dejo las especulaciones a los sacerdotes, para eso les pagan. Se puso un dedo gusarapiento contra la nariz y guiñó un ojo allá en el norte, usted sabrá, uno es roquidor de Abraham, quiero decir, lo que dice la iglesia es que uno tiene F en Abrahamo. Se colocó el canto de la mano contra la garganta. Sac tomó otro trago de vino. Tuve una tienda de chatarra durante un tiempo, me iba bien pero vendí. No puedo quedarme quieto, mi señor. Tal vez haya sido un poco sinvergüenza. Moltas volvió a llenarle el vaso. El político que había en él buscaba instintivamente datos valiosos. ¿Diría usted que Katskill es la potencia más grande del norte hoy por hoy? Sin la menor duda, señor. Todavía no tienen poderío naval, pero también andan en eso. Entre paréntesis, el país está invadido por la hechicería. La iglesia hace todo lo que puede por controlarla, y no puedo menos que felicitarlos por eso. Le echó una ojeada a la imagen de dos caras y de inmediato desvió la mirada a esa marmita brillante que tiene allí. Es una linda pieza, mi señor, de la edad de los hechiceros como los llaman. Moltas pensó que ese pequeño vagabundo bien podía ser un alien provocateur enviado por hasta para inducirlo a hacer observaciones heréticas. ¿Cómo los llaman, señor Bran? ¿Podemos, éste, hablar en confianza? Por supuesto, si usted lo desea. ¿El viejo esclavo ya se fue a dormir? Es probable. De todos modos no es un fisgón. Mierda, todos son fisgones. Él no es un fisgón, señor Bran. Lo siento. Disculpe. Debe ser la culpa de su buen vino. No quise ofenderlo, señor, lo que pasa es que ya me metí en problemas una o dos veces antes, por hablar demasiado. Me refiero a que, a mi manera de ver, esos tipos de antes no eran hechiceros ni nada de eso, al menos no como las brujas del norte. Eran gente como nosotros, solo que además tenían muchos conocimientos y muchas habilidades que no sé cómo se perdieron, eso es todo. Espero que tenga la prudencia de no mencionar esas ideas en público. No tengo ningún interés en mirar este mundo de mierda desde una cruz, consultor. Yo nunca puse a nadie en peligro de crucifixión. Ya sé. Allá en los muelles lo llaman el piadoso. Me gané el apodo, dijo Lan Moltas. Sí, señor, es un modo de ver las cosas. Yo, en cambio, noto que el mundo está hecho de colmillos y de garras. El hombre tiene que ocuparse de sí, no puede esperar que otro lo haga. Recogió su bolsa verde. ¿Quiere ver algo bueno de verdad? Moltas asintió, suponiendo que iba a ver chatarra. El mercader sacó primero un pequeño trípode que sustentaba un arco semicircular de unos 30 centímetros de altura. Todo el aparato era una pieza sólida o soldada trabajada en uno de esos metales gris plateado antiguos, imposibles de reproducir en los tiempos modernos. Colocó eso sobre la mesa y después sacó un objeto blando, seguramente de plástico antiguo, pintado con colores plenos y suaves que formaban una curiosa armonía, en su mayoría azules, verdes y marrones. En ambos extremos del bulto había unos dispositivos de metal. Bran colocó uno de ellos en su boca y sopló. El bulto se convirtió rápidamente en una esfera que brillaba tenuemente. La colocó en el pie metálico y la golpeó de modo tal que giró un rato largo antes de inmovilizarse y descansar. La mente de Moltas la acompañó en el giro, cuando cesó el movimiento parpadeó y contuvo la respiración. Apasionante, ¿no es cierto? La obtuve en pen de manos de un recolector que estaba asustado de poseerla. Es por eso que puedo dejársela por una bicoca y aún así hacerme mi ganancia. ¿Pero qué es? ¿Un mapa? ¿Qué está diciendo? Los hechiceros, si es que hay que llamarlos así, sabían que el mundo es redondo. Allá en el norte, consultor, la gente cree que algunos de los hechiceros, los americanos, siguen dando vueltas, bueno, usted me entiende, que son inmortales, demonios merodeadores. La iglesia lo toma muy en serio, o tal vez volvió a colocarse el dedo junto a la nariz. Sea que eso de mantener a los demonios en su lugar es un buen negocio. Las cosas útiles, como esa marmita que tiene usted allí, son liberadas de su hechizo a tanto el sortilegio. Según tengo entendido esto fue hallado en el sótano de un edificio en ruinas en el área cercana a Filadelfia. Los sacerdotes lo habrían condenado, pero alguien se lo agarró antes de que llegaran. ¿Redondo? Sí, señor, dijo Bran con ese desagradable tonito nasal de los norteños y como al pasar, casi como deshaciéndose de algo sin interés, pero con ojos demasiado brillantes, demasiado divertidos, agregó dos puntos. Levántelo si quiere, consultor. No es frágil, ni peligroso. Lan Moltas lo levantó, y encontró que era sorprendentemente diviano. Tocó la superficie tersa, tan inundada por el suave resplandor de la lámpara, y el globo giró con el impulso. Sin el tono nasal, y sin resonancias burlonas, Piet Bran dijo. Está sosteniendo el mundo con las manos. Me preocupa lo que dices, señor. Claro que estoy familiarizado con, ciertas teorías filosóficas. Por supuesto, se burlaba otra vez, o parecía burlarse. Claro, todo el mundo sabe que la tierra es plana. Moltas estaba irritado. Muy por el contrario, es evidente que hay alguna curvatura. Con solo subirse a la cima de una montaña. Ir hasta el mar, consultor, y ver acercarse a otro barco, primero la punta del mástil y después la gavia. Sí, ya sé, ya sé. Pero al fin de cuentas, volvió a apoyar el objeto brillante sobre la mesa un mapa, tal vez la creación de un artista, de una mente fantasiosa. Hablando de ir al mar, consultor, ¿cuál es la situación naviera de Norlinas en estos momentos? De los barcos. Bueno, no estoy demasiado bien informado. Supongo que es normal. Usted comprende, soy como un extranjero aquí. Es posible que me interese comprar o alquilar algún barquito marinero, pero no sé qué gasto podrá significarme. Si pregunto en los muelles no voy a obtener una respuesta honesta, por eso pensé en preguntarle a usted. El halago era inofensivo y probablemente sincero. No lo sé en realidad, señor Bran. ¿Qué clase de barco? Debería ser uno de unas 100 toneladas, con dos mástiles, me parece, con galera de un piso y buenos esclavos, que no sean musones, los musones que tienen ustedes no valen nada en un banco de remeros. Señor Bran, todos los remeros de mis hipas son hombres libres. No hay otros esclavos que los musones. No me diga. Me sorprendo, que usted, que es mi sipano de nacimiento, lo haya olvidado. Vea, yo me escapé a los 13 años, y antes de esa edad no me fijaba mucho en nada que no fuese preguntarme cuándo volvería a emborracharse mi viejo y a aporrearme el culo. Bueno, como le decía, tiene que ser de por lo menos 100 toneladas, y no quiero un barquito que se me quede pegado a la costa. Si hace falta voy a acortarle los mástiles y si la quilla no es buena voy a buscar más lastre. Lan Moltas notó por primera vez que las ropas del hombre eran bastante buenas, incluso caras, que tenía las uñas limpias y que los ojos, cuando no estaban velados por la socarronería, eran los ojos del visionario, los del que escuchaba el mensaje de los vientos tiene que tener un andar lento y seguro, hay que saber tratar con las aguas del alta mar. Tal vez piensa usted comerciar con Belen en el sur. Tal vez, dijo Piet Bran con los ojos fijos en la lejanía. Bueno, por arriesgar una cifra, señor, pienso que con 12.000 menín podría usted comprarse un barco así. En cuanto al reaprovisionamiento y el cargamento, realmente no sé, no puedo aconsejarlo. Y ya que estamos en el tema del dinero cuánto tendría que pagar yo por esta, reliquia. Bran le sonrió. 12.000 menín. La esfera era un poema de azules, verdes y marrones, que flotaba en el silencio de la habitación. Si es que usted planea explorar la posibilidad de que el mundo sea una esfera, dijo Moltas de inmediato, algo que por supuesto no resulta extraño para los filósofos de la Tera, aun cuando se considere a la teoría muy improbable, no va a necesitar este. Tocó el mundo y lo hizo girar nuevamente. ¿Este mapa? Hice algunos bosquejos, dijo Bran. La sonrisa no se le borraba del rostro tosco, y Ed Bran tenía algún chiste privado sobre el mundo, tanto si era una esfera como si era el escabel de Solamra. Me hice una copia en seda y puedo inflarla con la ayuda de uno de esos juguetes que hacen para los chicos con vejigas de cerdo. Es tosco, pero me basta para mis propósitos. La cosa es un mapa, sin duda, como usted bien dice. Reconozco algunos nombres como pertenecientes al americano arcaico, es casi Vox Populi que la ciudad de Dios Norlena se llamó en un tiempo Nueva Orleans. Pero el mapa que usted trae la ubica en un lugar equivocado, y la línea de la costa es absurda. El curso del Misipa termina, más o menos aquí. Consultor, las leyendas acerca del diluvio son leyendas auténticas. Allá en el norte lo saben bien. En el extremo sur del mar de Hudson hay un gigantesco cúmulo de piedra, masas de mampostería derrumbada, y de tanto en tanto se asoma fuera del agua la punta de una torre, tan apuntalada con sedimentos y escombros que las mareas y las corrientes más poderosas no lograron cubrirla. A ese lugar lo llaman rocas negras, pero todos saben que son las ruinas de la ciudad más grande de los llamados viejos tiempos. La inundación llegó, consultor, pero todavía no se retiraron las aguas. Conozco las leyendas. Bien, señor Bran, el precio que fija por la reliquia es oprobioso, casi ridículo, pero aún así voy a pagarlo. Si le sorprende eso, acháqueselo al antojo de un viejo que no puede salir a explorar. Voy a extenderle una letra en mí, disculpe. Había aparecido el can en la arcada que lo separaba del vestíbulo, parecía asustado. Moltas fue hacia él. Señor, el emperador ha enviado una litera con cargadores. A esta hora. Consciente de la presencia del vendedor, el can bajó el tono de voz hasta hacerlo apenas audible. Los acompaña un teniente del Maví. Un escolta, sin duda, dijo Lan Moltas, que tenía experiencia. Los tenientes de la policía secreta de hasta no solían salir a hacer recorridas de cortesía. ¿Voy a bajar enseguida ha regresado del banquete la señora Moltas? Todavía no, señor. Tráeme mi cofre de joyas de la caja fuerte de mi dormitorio, el can se volvió hacia su visitante señor Bran, lo mejor va a ser que le pague con una joya de ese valor aproximado. Ha regresado usted a mi sipa en una época de gran inestabilidad. Los hombres pierden el favor rápidamente, a veces mueren rápidamente, tiempos extraños, muy extraños. Es posible incluso, ya que las fortunas cambian a tal velocidad, que tenga usted dificultades en cambiar el cheque por dinero en efectivo mañana por la mañana, aun cuando yo poseo abundantes fondos como para cubrirla. Las joyas, en cambio, siempre pueden negociarse. Lo que a usted le parezca mejor, consultor, Bran estaba sonrojado, desconcertado aún por el increíble éxito de su visita, a Moltas se le ocurrió que tal vez había pedido ese precio solo como una salida burlona, un chiste, un pie para comenzar a discutir en serio el precio. Gracias, Elkan. Tenga, si le lleva esto a cualquier tasador de la calle de la cuna blanca, señor Bran. Señor, jamás pensaría en dudar del consultor. Me espera una litera, una visita trasnochada. Tal vez puede acercarlo al lugar donde se hospeda. Adelante, por favor, enseguida estoy con usted. Necesitaba quedarse a solas con Elkan un momento, para que ambos se mirasen a los ojos y se estrechasen las manos como hacen dos amigos, dos iguales. Regresaré, espero, dijo. El cantito veo un rato largo, después el apretón de la mano de seis dedos fue firme y a Moltas le resultó extraño, como un puente entre mundos que deben comunicarse de algún modo a través de la amistad, o perecer. El teniente del Mavid hizo notar con amabilidad y corrección que la litera era pequeña, y que no había lugar para nadie más que para el pasajero y el mismo. Era un hombre cortés y paciente, con su taparrabos negro y su túnica también negra con el emblema de las lanzas cruzadas. Piet Bran se despidió atentamente y se alejó con presteza por la calle oscura con una fortuna verde esmeralda en el bolsillo que podría haber comprado hasta la virtud de un teniente del Mavid. Supongo que vamos al palacio, ¿verdad, teniente? Sí, señor. ¿Por qué se ríe mi señor, si no es indiscreción preguntarlo? Jamás podría entenderlo, dijo Lan Moltas. El cuerpito flacucho de Asta, el designado de Solamura. Señor del mundo, desafiaba la comodidad de seda de su silla, incapaz de relajarse, el rostro tenso revelaba un hambre que ningún mundo podía satisfacer. La sala de audiencias era fresca y encantadora bajo las lámparas suaves, y el piso era un mosaico de mármol gris y rosado invalorable. Una muchacha musona desnuda, con una sonrisa estereotipada, sostenía una fuente con fruta cerca de su silla, y hasta masticaba las pasas de uva como si fuesen la carne de sus enemigos. Puede sentarse, consultor. 150 años atrás, cuando Ocasta, el primer emperador, fue coronado, los privilegios de los consultores se habían especificado en un estatuto, un intento de los amantes de la república por mantener algún reflejo de ella cuando la realidad había desaparecido. Moltas podría haberse sentado en la banqueta, el único otro asiento que había en la habitación, sin necesidad de esperar permiso. Esa concesión de hasta era uno de esos triunfos mezquinos que necesitaba el emperador como otros necesitaban café o marahuana. Y quedarse de pie habría sido un error político. No seas maleducada, criatura, dijo hasta, y le dio a la muchacha un empujón brutal en dirección a Moltas, quien tomó un higo y lo mordisqueó por el bien de la política. La muchacha era pequeña y bonita, y en realidad parecía una criatura al verla por primera vez, pero Moltas se sentía incapaz de adivinarle la era. La fuente era pesada y sus brazos delgados corrían el riesgo de temblequear. Se sabía que hasta disfrutaba de los placeres estériles de mantener un harén de musonas, y que su emperatriz no tenía otro valor para él que el de ser la gestadora de hijos para la dinastía, y corría el rumor de que las pocas chicas que sobrevivían algunos meses a sus placeres eran entregadas a ciertos miembros favoritos de la camarilla dirigente, en señal de estima del emperador, quedaban disponibles, en realidad, como toallas. Moltas suspiró el emperador con un gesto de paciencia teatral que es lo que quiere usted. Hace un año, recuerdo, le ofrecimos un cargo en el tesoro, no era una sinecura, sino un trabajo responsable que usted podría haber cumplido a la perfección. Majestad, tenía la sensación de que un cargo electivo era un compromiso que no podía abandonar. Mi talento radica en la elaboración y la interpretación de la ley. Sabemos bien que eso es lo que usted dice. ¿Ley y política no es cierto? Era una pregunta capciosa. En teoría, la asamblea seguía capacitada para debatir la política imperial, en la práctica, el emperador la desconocía. El emperador proponía medidas, si la asamblea no las ratificaba, no por eso dejaban de convertirse en leyes, llamadas irónicamente estatutos de misipade, con asamblea disidente. En cambio, si la asamblea votaba medidas que el emperador no propiciaba, su veto era definitivo. La asamblea era un fantasma, un cementerio de honor. Le quedaba una única fuerza, un poder intangible, esa asombrosamente apasionada y muda veneración que seguía sintiendo el pueblo por ella como símbolo de otros tiempos. Por amargos que fuesen esos años, el recuerdo no perecía del todo, y las leyes a de eran recibidas con resentimiento, un resentimiento ciego e inútil, pero real, y el gobernante de un pueblo explosivo no podía desconocerlo por completo. Majestad, dijo Moltas con un giro evasivo que hasta comprendía bien coma la situación de la asamblea con respecto a la política parece necesitar una puesta al día. Hasta esbozó una sonrisa viscosa y dejó pasar la alusión. Bueno, hace muy poco le ofrecimos un título. ¿Por qué deseábamos que emplease usted sus indiscutidas condiciones en el consejo asesor? Declinó el ofrecimiento. Hemos sido muy pacientes con usted, Mokas. Tuve la sensación, Majestad, que si pasaba a integrar el consejo asesor iba a perder el contacto con el pueblo, con los ciudadanos. Hasta se inclinó hacia adelante, esgrimiendo un índice de maestrito. ¿Está usted tratando de darnos indicaciones acerca del pueblo, Land Moltas? ¿No comprende usted todavía que el pueblo no tiene más que un amigo verdadero, y solo uno, el emperador? ¿Por qué cree usted que se me conoce como el humanitario, el dador de luz de Sol Amra? Moltas pensó, aceleremos el límite. Esto podría llevar media hora. Fue menos que eso, pero las oraciones giraban como ruedas de carros, y apareció la visión del mundo que tenía hasta, el imperio misipano que se extendía hasta los límites más remotos, la vieja Belén del otro lado del mar del sur, aplastada, ocupada, absorbida hasta el comienzo mismo de las selvas sobre el borde inferior del mundo, las tierras del norte castigadas con la ballesta y la falange misipanas por su arrogancia, la industria de Katsk latada al yugo misipano, la ley las costumbres y la religión misipanas extendidas hasta los confines de la tierra, un único estado, un todo refulgente, donde no se conocería el disentimiento, y el humanitario sentado en la cima. El estado, Moltas. ¿Qué hay fuera del estado? ¿Nos habla usted del pueblo cuando solo nuestros ojos son capaces de verlo tal como es? Las hormigas de un hormiguero, las hojas de un árbol que mueren para enriquecer la tierra. Asia se interrumpió con una sonrisa tensa. Olvidábamos que usted vive a dieta de oratoria. Al grano. Tenemos un proyecto especial en mente, Moltas, y estamos convencidos de que hay pocos, pocas hormigas en el imperio que podrían hacer lo mejor que usted. No nos equivocarnos al pensar que a usted le interesa mucho el bienestar de los musones, ¿verdad? ¿Incluso hasta el extremo de desear introducir ciertas modificaciones en las viejas leyes? ¿Es eso cierto, señor? Es cierto, majestad. Creo que todos lo saben. Claro que el espíritu de los tiempos que corren. Mi querido Moltas, al demonio con los tiempos. Son los grandes hombres, y los dioses, los que hacen los tiempos. Yo soy los tiempos, Lan Moltas. Ahora bien, tenemos en mente un estudio decisivo acerca de toda la institución de la esclavitud musona, una labor de erudito en realidad, realizada bajo nuestro auspicio, por supuesto, pero sin ninguna interferencia con los esfuerzos de investigación, que serviría como base para recomendaciones inteligentes que conduzcan a una mejora general. Somos bastante conscientes de las desigualdades, digamos, hasta de las crueldades, lamento decir, y usted, debería comprender que siempre fue caro a nuestro corazón el bienestar de los musones. En esta oportunidad le proponemos que se ocupe de ese estudio, sin ningún tipo de restricción, por supuesto, y con toda clase de facilidades, cualquier ayuda que necesite, y contando además con nuestra promesa de tomar muy en consideración todas las recomendaciones que haga. El tigre me invita a su guarida para saborear este bocado podrido. ¿Por qué? ¿Qué pretende para traerme aquí después de la medianoche, cuando hasta él tiene los ojos enrojecidos por la falta de sueño? Hemos tomado en consideración los inconvenientes, Moltas, y no encontramos ninguna objeción legal que le impida asumir esta tarea y conservar al mismo tiempo su título de consultor, con licencia. ¿Hay otras condiciones, Majestad? Hasta se aferró al trasero de la pobre esclava y le sacudió el cuerpo para enfatizar las palabras. Fíjate, queridita, fíjate cómo desconfían de mí estos eternos políticos. ¿Te das cuenta, queridita? Siempre igual la muchacha logró emitir una risita obediente, mientras trataba de evitar que se le cayese la bandeja de frutas. Un durazno maduro rodó y se estrelló contra el suelo junto al pie de hasta pedazo de idiota. El designado de Solambra golpeó a la muchacha que trastabilló en el pecho, derribándola, con un gesto del brazo mamó al guardia que estaba en la otra habitación para que la recogiese y la apartarse de su visita. Algunas no merecen siquiera que se las entrene, dijo hasta coma, puede servir para reproducción. Parece saludable. A propósito Moltas, no recuerdo, dijo el emperador, que jamás se olvidaba de nada si tiene usted hijos de musones. Lan Moltas contó hasta ocho. Su matrimonio no había recibido la bendición de los hijos y le daba gracias a Dios por ello. No, majestad, jamás tuve interés en un proyecto de ese tipo. Sin embargo, podría resultarle de gran interés en el estudio que esperamos que emprenda. Es una lástima que tengan periodos de vida tan largos y que lleguen tan tardíamente a la edad fértil, eso hace que resulte difícil experimentar con las distintas estirpes. Bueno, bueno, me hablaba usted de las condiciones. Y sí, mi estimado consultor, ponemos una condición, y si usted piensa, estimado consultor, que los dioses mismos gobiernan a los hombres sin pequeñas transacciones, su larga vida dedicada a la política ha sido tiempo perdido. Mañana se presentará a la asamblea una medida de considerable importancia. No tendrá buena acogida, pero resulta que es vital para los grandes intereses del imperio, y una ley ya de, mi estimado consultor, no me sirve. Ahora bien, hemos notado que alrededor de 17 de los 39 consultores han sido opositores sistemáticos a nuestros mejores esfuerzos en pro del bienestar de mis IPA son obstacularizadores, reaccionarios, viejos egoístas sin ninguna visión. Tal vez haya una docena que comprenden auténticamente las necesidades de un imperio llamado a gobernar al mundo dentro de poco. Los demás son indecisos, carneros, viejos influenciables a los que usted podría mostrarles el mejor camino. Nuestro deseo es que mañana vote usted correctamente. Permitiría el emperador que un estudio decisivo de la esclavitud musona dependiese de un único acto político, de un único consultor, dijo Moltas, y se preguntó si ya estarían por tomarlo prisionero los guardias. Había pronunciado las palabras imperdonables con voz mansa, era posible incluso que hasta fuese lo suficientemente estúpido como para no comprender todas las implicancias. Pero hasta había comprendido. Cuando se inclinó hacia adelante, los ojos se le inyectaron en sangre por un momento, también él habló con voz suave. Tal vez no nos comprendió bien, consultor Moltas. Debimos decir que preferíamos que usted votase correctamente, pero no exagere su importancia. ¿Cuál es su respuesta? Si me lo permite. Majestad, preferiría meditar durante la noche mi respuesta. Después mi voto en la asamblea podrá considerarse como mi respuesta. Ya veo. Muy bien, hasta se relajó, suspirando con una paciencia histriónica. Tal vez deba usted recordar que su voto no es de ningún modo imprescindible, como tampoco es imprescindible, al fin de cuentas, la asamblea misma o la seguridad de sus miembros. Puede retirarse. Elkan estaba esperando para abrir la puerta, un servicio ritual al que le daba gran valor. Elkan, cuando hablaste con el señor Bran antes de conducirlo hasta mí te mencionó donde se hospedaba? Si, señor. En la señal del zorro, en la calle Darsin. Un lugar barato, pero respetable. Un personaje muy peculiar. Y qué peculiares son también las escalas de valores. El palacio está de un humor virulento. Elkan, y es posible que la asamblea no sobreviva al día de mañana. Elkan aguardaba con las manos cruzadas, pero al verte Moltas no decía nada más tomó una antorcha de un candelabro y marchó al frente para iluminarle la escalera de mármol al consultor. Señor, me atreví a instalar una nueva mesa en el museo. Ah, sí, gracias. Al atravesar la arcada en dirección al museo notó de inmediato el trabajo de Elkan, ya que la esfera del mundo estaba instalada sobre la nueva mesa y delante de ella estaba la imagen de dos caras. En cada extremo de la mesa ardía una lámpara, y todas las demás estaban apagadas, fue así como le había dicho el esclavo, aquí está el mundo, y aquí está el hombre, y aquí la luz imperfecta. Gracias, Elkan, y buenas noches. Se sentó frente al mundo en la semipenumbra y pensó que aunque la idea de una tierra redonda era perversa, grotesca, hasta ridícula, debía tener algo de verdad. El sol se mueve en el cielo ¿no es cierto? El sol y también la luna. Supongamos que los orbes son mucho más amplios de lo que nos parecen a nosotros. Después imaginemos que hubiese algún ser sobre la superficie de alguno de esos cuerpos, ¿acaso no verían nuestra esfera, nuestra esfera, tal como nosotros vemos el sol o la luna? Pero si todas las cosas están en movimiento. Es demasiado. Si todas las cosas están en movimiento y fluyen, si nada es estable sino que toda la creación viaja. Alguien entró en el museo con un susurro de faldas. Keva, seguramente preocupada por su vigilia. Lan, no vienes a la cama, el banquete fue aburridísimo, realmente aburridísimo, no puedes seguir sin dormir. El apoyó la cabeza contra el pecho de la mujer ya se supongo que son cuestiones de política, siempre la política. Me gustaría que no asumieses tantas responsabilidades. ¿No vas a descansar? Parece que la misma asamblea está en problemas. Es posible que no pase nada. No dejes que esas cosas te depriman tanto. Es mi vida. Keva. Fuiste al palacio. Me lo dijo Elkan. Hasta quiere que le haga un estudio erudito acerca de la esclavitud musona. Pero eso es maravilloso. ¿No es cierto? Quedarías liberado de la asamblea. Y eso es algo que deseas mucho ¿no es cierto? Hay una condición. Y, por otra parte, el estudio culminaría en una recomendación más. Ya veo. Creo que entiendo. ¿Qué es lo que entiendes, querida? Entiendo que por satisfacer cierto, cierto ilusorio ideal de virtud estás por rechazar el ofrecimiento del emperador, aunque eso signifique que te corten el cuello. No te comprendo. Nunca te comprendí. Esta habitación, todas esas cosas viejas, cosas muertas. Ya veo estás ausente, con la mente en algún otro lado. Lan, tenemos que vivir en el presente ¿no es cierto? El presente es solo un destello entre infinitos, un lugar para ser feliz y desdichado. No es verdad que el presente es el único lugar que conocemos. Debo mirar más allá, en ambas direcciones. No puedo cambiar. Dejemos esto. Y no te quedes levantado mucho más tiempo, Lan, por favor. Dios mío dentro de una o dos horas va a amanecer. Enseguida me voy a la cama, ¿qué va? ¿Qué es esa cosa redonda tan absurda? Un juguete a lo mejor. De la edad de los hechiceros. Vete a descansar. ¿Qué va? Cuando estuvo solo de nuevo, Moltas recordó cómo algunas estrellas se mueven, o parecen moverse, a la manera del sol y la luna. Seguía ardiendo una lámpara en el palacio, un ojo atento y maligno, más allá se extendía solo la serenidad de la noche. La mañana amaneció pesada, calurosa y húmeda, con presagios de tormenta. En la antesala de la Cámara de la Asamblea estaban apostados cinco miembros del Mavic con espada, daga y maza antimotines, muy prolijos, con sus taparrabos negros y sus túnicas, deliberadamente indiferentes ante la llegada de los consultores. Ninguna tradición los autorizaba a estar allí, incluso existía una costumbre más antigua y más severa según la cual se prohibían las armas en el edificio de la Asamblea. Moltas sintió el contacto de un amigo sobre el brazo, era Amid Anur, tenía manchas de bilis en la mano arrugada. Amid era viejo, demasiado viejo, como muchos otros allí. Era un mal de la época, y no podía adjudicarse a hasta, que solo los ricos se pudieran presentar a elecciones en esa tierra que seguía convencida de tener un gobierno representativo, bajo un emperador que decía tener intenciones de restaurar la república en cualquier momento, y pocos hombres jóvenes eran ricos. Supongo que tenemos que ignorar a esos piojos ¿no, Lan? No son más que una patrulla de las pulgas personales del lobo. ¿Cuánto tiempo podremos resistir? Un día, una semana, un año. ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo dueños de nuestras almas? El edificio era obra del periodo medio de la república, Amid Anur tenía los ojos fijos en el surco que habían abierto en el umbral de la puerta interior los legisladores de Misipa que habían pasado por ella durante más de 200 años. Hace un año te habría respondido que 24. Ahora que Barson y Menefar están muertos, tal vez de muerte natural, y que el menor de los Amis fue asesinado en la taberna, sin que el Mavic tuviese ningún interés en ubicar a sus asesinos, mientras su padre recuerda que tiene otro hijo más. Míralo a Carmen allí, simulando no haberse dado cuenta de que le hice un saludo con la cabeza. No es muy saludable reconocernos. Ven a mi casa esta noche. Compré una cosa muy extraña. ¿Otra antigüedad? ¿Y qué del presente, Lan? Este objeto es intemporal. Te ruego que vengas a cenar con nosotros. ¿A Keba le encantará verte? Voy a ir, con mucho gusto, dijo el viejo y ambos entraron en la sala. Debemos ocuparnos de las cosas intemporales, mientras nos quede tiempo. Calon Samis, el presidente del mes, los llamó al orden, con una voz inexpresiva, estudiada y cautelosa, tal vez en memoria de un hijo. Tendrían que haber continuado con el debate sobre el impuesto de la seda, pero una hoja de pergamino temblaba entre los dedos de Samis. Hay un mensaje imperial que tengo órdenes de leer antes de comenzar la tarea del día. En el fondo de la sala había un capitán del Mavic apoyado contra las puertas de bronce, y sólo algunas miradas y un desdén contrariado protestaban contra su presencia. Además, caballeros, la lectura de este mensaje debe considerarse una moción, puede comenzar luego el debate formal, pero tal vez debe restringírselo. El mensaje dice, es propósito imperial que la asamblea reconozca a los primos segundos y terceros y a los primos políticos del emperador como miembros plenos de la casa imperial, capacitados para servir no sólo dentro del consejo asesor, en razón de su nobleza, sino también como miembros asesores de la asamblea de consultores, con derecho de voto. Ahora, como dije antes, el debate debe ser restringido. Moltas estaba de pie. Seguramente muy pronto habría otros dispuestos a quebrar el ano nadado y nauseabundo silencio, ya podía oír las palabras de estupor y las respiraciones agitadas, pero Samis le dio la palabra con un gesto casi imperceptible. Consultores de Misipa, hay ocasiones en que los hombres pueden decidir que no conviene aceptar un puntapié en los testículos con corteses fórmulas de agradecimiento. A mi modo de ver, no era difícil estando así de pie y siguiendo el ritmo de su propia voz experta y poderosa. La asamblea siempre había disfrutado los periodos largos y el trueno poético, eran parte de su estilo, arcaico tal vez, pero todavía tenía su audiencia. Y en ese momento, si un hombre elegía atarse a la cruz en el mercado con una soga de palabras, la asamblea estaba dispuesta a escucharlo con toda urbanidad. Los primos, es verdad, podrán encontrar que nuestras reuniones son un poco aburridas a veces, oscuros debates, leyes sobre impuestos, discusiones, tantas cosas que interfieren con actos de adulación y de promoción de los amigos más próximos. Introdujo otros chistes y procacidades, aunque los oídos le decían que las risitas que suscitaban eran las que nacían del nerviosismo próximo a la histeria. Y sin embargo, en cierto modo, disfrutaban con eso, los ahorcados bailan. Hubo alivio en la masa de rostros muy familiares cuando empezó a hablar de la república. Era un cliché de la asamblea esa mirada retrospectiva y nostálgica hacia una época desaparecida, ya inofensiva por inútil. Pero después se dieron cuenta de que Moltas no hablaba en ese sentido. Estaba hablando de la república como si fuese un lugar vivo, casi dentro del aquí y el ahora, del otro lado de la colina a un día de viaje. Les estaba pidiendo que pensasen que lo que habían construido y perdido una vez los ciudadanos, podían construirlo nuevamente, un poco mejor si tenían suerte. Había épocas, decía, en las que el esfuerzo humano parecía no generar más que sufrimiento, error y confusión, pero tal vez incluso esos tiempos agregaban algo a la suma del conocimiento humano. Y hay épocas, decía Dan Moltas, en las que parece haber desaparecido la voluntad de luchar contra el mal. Tal vez esta sea una de ellas. Si la asamblea perece no habrá ninguna luz hasta que, desde algún punto de la tierra, pueda verse el resplandor de las fogatas de la revolución, tal vez ustedes no lleguen a verlo, porque ya no estarán aquí. Y ahora les digo, solo a unos pocos de entre ustedes, no tenemos que avergonzarnos si a veces no hay nada mejor que hacer por una idea que morir por ella. La asamblea votó contra hasta, 20 a 18. Samy se abstuvo. El capitán del Mavic también era un orador experimentado. Avanzó hasta el frente a grandes pasos, sin prestar la menor atención al presidente Samy, y esperó que se hiciera el debido minuto de silencio. Por decreto del hasta el designado de Solamra, señor del mundo, la asamblea de consultores queda disuelta desde este momento. No podrán abandonar los jinetes de Santa Norlenas, y deberán considerarse en disfavor del emperador hasta tanto él haya examinado ciertos cargos presentados contra determinados miembros de este cuerpo. Saldrán del edificio en silencio y se irán a sus casas. Eso es todo. Sin el apoyo ya del coraje que da la acción, los pensamientos la revoloteaban como palomas asustadas. ¿Qué va? ¿Qué puedo hacer? Ella tiene parientes en la familia imperial, tal vez. El Khan, está mi testamento, pero se va a ir, dinero para el Khan, si al menos. Señal del zorro en la calle Garsham. Ya está, voy y arreglo con ese hombre, si pudiésemos zarpar, hay que saber tratar con las aguas de alta mar. Pero el capitán del Mavic tenía un mensaje personal para él y lo detuvo en las escaleras de la entrada acompañado por dos de sus hombres, por si se presentaban dificultades. Caballeros, dijo Moltas, coma, el mundo es una esfera. Tiene que venir con nosotros hasta la prisión del Distrito 7 para un interrogatorio, dijo el capitán con voz neutra. Uno de los nombres era muy joven, casi un muchacho. No voy a resistirme, por supuesto, dijo Moltas, pero deseaba interpelar al muchacho. ¿Comprendes? Si el mundo es una esfera, la vida vuelve a cobrar interés, ¿no es cierto? Hay tanto por saber. ¿Comprendes? El rostro adolescente solo revelaba sorpresa. No queremos problemas, dijo el capitán, y le ató las manos a la espalda. ¿No comprendes muchacho? Si el mundo es una esfera, también puede ser una estrella. El viento nocturno. En la casa de Man Miriam, más allá de Trempa, Ottawa 20, 402. Lo haré en algún lugar de este camino, no ahora, sino después de que oscurezca, será cuando sople el viento nocturno. Siempre me ha gustado el sonido del movimiento del viento nocturno, cuando las hojas se transmiten sus secretos y a veces caen, levemente, fácilmente, porque ha llegado su tiempo de caer. Ataviadas con colores vivos, también caen con el viento diurno, en esta época del año, en esta estación otoñal. El olor del humus de la tierra es una fragancia en la boca. Percibo el perfume de las manzanas que maduran, fruta caída, pudriéndose para complacer a los moscardones amarillos. Las cabras y los machos cabríos se aparean, enloquecidos. Oh, esta época del año. Caen ante el viento diurno, haciendo eco a la luz del sol, las hojas brillantes, y este no es un mal modo de caer. También conozco la oscuridad del otoño. El viento nocturno hiere. Otoba estaba en mí cuando le dije a mi corazón, lo haré en algún lugar de esta calle, terminaré con ella, con mi vida, porque ellos creen que jamás debió de haber comenzado, creo que puede haber buenos espíritus en esta calle. Tal vez la gente que encontré fueran espíritus, o serían seres humanos y también espíritus, acaso todos lo somos, y recordé que también el padre Joran opinaba que jamás debía haber nacido. Lo vi, cree lo mismo que los tipos de la ciudad, y lo que creemos es casi todo lo que somos. Durante tres días sentí sus miradas de reojo, su ira porque yo me atrevía a pasar cerca de sus casas. Llamaban a sus niños para protegerlos de mí, que jamás hice daño a nadie. Al pasar frente a una de esas casas de ojos grises, escuché decir a una mujer deberían lapidar a ese benvenuto. No escribiré su nombre. Otra dijo, solo un mutante haría lo que él hizo. Así me llaman, me sitúan entre esas tristes cosas deformadas, sin brazos, sin mente, sin ojos, inhumanos y corruptas que tantas madres engendran o han engendrado, según dicen, desde el final de la vieja época. ¿Cómo puede ser bello un mutante? Cuando me confesé con el padre Joran, él escondió las manos tras la espalda por miedo a tocarme. Comillas pobre benvenuto pero lo dijo ácidamente, mirando hacia abajo, como si hubiera tomado veneno en la comida. De modo que terminaré con esto, le dije al oculto yo, que soy yo. Terminaré ahora, en mi decimoquinto año, antes de que la corrupción eterna, de la que habló el padre Joran, pueda destruir por completo mi alma, entonces, ese oculto yo que soy yo, si es que esa en mi alma, podrá ganar el perdón de Dios por haber nacido un monstruo. ¿Pero por qué, el padre Joran, me amó alguna vez, ocupando algo así como el lugar de un padre, o pareció amarme? ¿Por qué me enseñó a leer y a escribir las palabras, enseñándome primero cómo fluyen las grandes palabras en el libro de Abraham, y luego con el silabario, y así todos el misterio? ¿Por qué me dejó ver los otros libros, algunos de ellos, los libros de la vieja época, prohibidos para la gente común, incluso para los poetas? Enredaba sus dedos en mi pelo, diciendo que jamás debería cortármelo, o apoyaba su brazo en mi hombro, y yo sentí que había una necesidad, creí que de soledad o de amor, en la curva de sus dedos. ¿Por qué me dijo que podría incorporarme a la sagrada iglesia Amran, para ser más grande que el mismo, un obispo, el obispo benvenuto, un arzobispo? Si soy un monstruo ahora, ¿acaso no era un monstruo entonces? No podía hacerle esas preguntas cuando estaba enojado. Salí corriendo de la iglesia, aunque oí que me llamaba, ordenándome que volviera en nombre de Dios. No regresaré. Corrí a través del cementerio, pasando junto al roble muerto y hueco donde vi y escuché a un enjambre de abejas que zumbaba en la cálida luz otoñal, y creo que él se quedó entre las lápidas, lamentándole por mí, pero no quería mirar atrás, no, surqué un matorral y corrí a lo largo de un bosquecillo de arces hasta el campo de Weyland, donde sucedió. El campo de Weyland vivo, con las parvas de grano, y seguí hacia el otro lado del bosque, solo para estar lejos de él. Fue allí, en el campo de Weyland, donde pensé por primera vez, me haré esto, terminaré con todo, tal vez en ese bosque que conozco, pero tenía miedo de mi cuchillo. ¿Cómo puedo cortar y desgarrar el cuerpo que alguien llamó Beyo? Y entonces consideré la idea de ocultarme en una parva de grano, la misma en la que ayer el paraíso aquel día, y quedarme allí hasta morir de hambre. Pero dicen que morir de hambre es una muerte horrible, y tal vez no tuviera el coraje y la paciencia para esperar. También pensé, me buscarán cuando se den cuenta de que no estoy, porque querrán castigarme, lapidarme, hasta mi madre querrá castigarme, y todos pensarán en el campo de cereal donde sucedió, y vendrán a buscarme como el azote de Dios. Cuán brillantes se yerguen los tallos, atados bajo el sol como pequeños uiguans, para los espíritus del campo, como personas, como viejas mujeres con susurrantes faldas grises, amarillentas. Su cabello vuela. Ahora sé que recordaré todo esto cuando siga adelante, porque voy a seguir adelante sin muerte, prometo que no moriré por mi propia mano. Vi dos halcones girando encima del campo de Weyland. Pensé, son como yo, pero tienen todo el aire del mundo para volar. Los halcones están tan atados a la tierra como yo deben cazar su alimento en los pastos y en las ramas, los hombres les arrojan flechas desde la tierra para desgarrar sus corazones. Sin embargo, penetran en regiones desconocidas por nosotros, y tal vez ellos y los patos salvajes han encontrado una ruta fácil al cielo. Me apresuré a internarme en los bosques que están al otro lado del campo de Weyland, y bajé y subí por la cañada que lo bordea, sombreado suelo con arrayanes y abedules grises y un fresco lugar lleno de helechos, donde la luz del sol llega tarde, por la mañana. El arroyuelo que corría por el fondo de la cañada estaba casi seco, las hojas se juntaban sobre las formas de las tersas piedras relucientes. No fui corriente abajo hasta el estanque, sino que ascendí por el otro lado de la cañada y tomé el sendero. Apenas si era un sendero, simplemente un lugar conocido que mis pies habían pisado otras veces hasta el claro entre los árboles que conduce a este camino, y pensé, aquí lo haré, al atardecer. Es más ancho que un camino de bosque y mejor cuidado, pues los carromatos lo utilizan ocasionalmente, ya que se supone que, por caminos secundarios, hacia el sudeste, va hasta Nupal, 10 millas dicen, o incluso más. Nunca he creído demasiado lo que se dice de Nupal. Nuestra aldea ha comerciado siempre con maple stock, y seguramente nadie va a Nupal, excepto los caldereros, los embaucadores y los vagabundos, con sus abigarrados carromatos, sus niños con ojos de ardilla y los perros flacos. Ha de ser un lugar triste, Nupal, con más de 700 personas apiñadas en una sola aldea, según he oído decir. No comprendo cómo los seres humanos pueden vivir de ese modo, las casas no pueden alzarse tan juntas como la gente cuenta. Tal vez lo haya visto, al pasar. He visto muchas veces a las mismas almas que andan por ahí con hechos horribles, hasta que los hechos parecen fantasía, y entonces se vuelven a uno y piden que creamos que las horribles fantasías son hechos. Seguí por el camino, pero ya sin correr, sin pensar ya en el padre Joran. Pensaba en Eden. Luego pensé en mi madre, que está a punto de casarse con el ciego Hamlin, el que hace velas, según me han dicho. Ella no me lo dijo, el viento me lo dice, Toby Armstrong me lo dijo, porque no le gustó, esperemos que la alegre boda no se postergue a causa de la preocupación por mi ausencia. No regresaré, madre. Piensa cariñosamente en mí mientras te revuelcas con tu hombre de cera, o mejor aún, no pienses en absoluto en mí, la cuerda se ha cortado. De todos modos, ¿no me recogiste en algún lado como si hubiera sido un niño perdido? Ay, allí estaba yo, en el umbral de tu puerta, colorado y feo, envuelto en una hoja de repollo. Es una historia plausible. Pero no podríamos pensar que tú diste a luz un monstruo, ni siquiera a uno engendrado por el pequeño zapatero cuya imagen trataste esforzadamente de destruir ante mí, pero salvé algunos pedazos, trato de ensamblarlos de vez en cuando. Quisiera poder recordarlo, los recuerdos de otros no son más ayuda que el viento debajo de la puerta, pues la gente no comprende lo que yo deseo saber, no toda la culpa es de ellos, no pueden escuchar las preguntas que yo no sé cómo enunciar y creo que tus recuerdos de él son mentiras, madre, aunque tal vez no lo sepas, era una pobre alma triste, madre, benvenuto, lo era, madre? Destrozó mi corazón con su infidelidad, benvenuto, pero el ciego Hamlin va a recomponértelo, pegándolo con grasa. Bebía, benvenuto, por eso jamás pudo llevar una vida decente, bien, yo beberé por ti, madre, beberé por la boda el mejor aguardiente de manzanas de man miriam antes de irme de esta pobre casa vacía donde escribo. No destruyas al ciego Hamlin, madre. No me gusta, es un saco de tripas gruñón, pero no lo destruyas, no lo cercenes como debes haber rebajado a mi padre con la lima de las palabras. Pero me olvido de que soy un niño abandonado. Pobre ciego Hamlin. ¿Puede haber algo de brujería en esto, madre? Me preocupa que un hombre que no puede ver haga velas para aquellos que no quieren ver. No lo destruyas. Haz otro monstruo con él. Me gustaría tener un monstruo por medio hermano. De todos modos, no te preocupes, no voy a regresar a Trempa, haz todos los monstruos que desees. El mundo ya está lleno de ellos. No escribo esto para mi madre. No será ella quien lo encuentre aquí. Quien sea, te lo suplico, lee esta página, si quieres, y la anterior, la que comienza ella no me lo dijo, léela y luego tírala, por Dios. Porque yo deseo que la verdad salga en algún lugar del mundo, tal vez en tu cabeza, pero no quiero abofetear el rostro de mi madre con ella, ni tampoco al ciego Hamlin. El ciego Hamlin nunca fue desagradable conmigo. Soy todo dolor, el roce más tierno arde sobre la piel quemada. Me enmendaré. No odio a mi madre. ¿Acaso odio a alguien? ¿Es un signo de mi monstruosidad el hecho de que no odia a nadie? O si lo hago, me enmendaré, dejaré de odiar en cualquier lugar a donde vaya, y hasta olvidaré. Especialmente olvidar. Lee estas páginas, tíralas y luego olvida tú también. Pero conserva el resto, si quieres. No quiero morir del todo, en tu mente, seas quien seas. Seguí por el camino. Creo que dejé tras de mí todo lo que parecía seguro en este mundo, aún debo encontrar nuevas incertidumbres. ¿Dónde te encontré? ¿Quién eres? Simplemente el que se supone que encontrará esta carta. Entonces tú no eres la persona nueva que necesito hallar, alguien que no sea Edén, ni Andrea, a quien amaba, sino otro. Pero con Andrea comprendí que el cielo se abriría cada vez que me mirara. En el camino que atraviesa los bosques, más allá del campo de Weyland, los árboles se apiñan a ambos lados, robles y pinos, enormes turipaneros en los que los papagayos blancos se reúnen para discutir con los pájaros de copete, y los matorrales se hinchan con la pasión por crecer, en todos los lugares donde algún claro, como este camino, deja entrar el sol. Los robles han adquirido el color bronce, los vi al pasar junto con el claro dorado de los arces, aunque no vi muchas hojas caídas. Recordaréis que algunos de los sabios profetas de Trempa han estado diciendo que este será un invierno duro, seguramente nevará en enero. El señor debe tener una clase especial de perdón para los profetas del clima, otras clases de mentirosos tienen la oportunidad de aprender mejor. Cuando miraba la distancia, a lo largo del estrecho canal del camino, vi el movimiento de las copas de los árboles mecidas por el viento, pero aquí el viento estaba ahogado, reducido a una modesta brisa vanata. Y, de repente, la quietud se cargó con el sospechoso y aborrecible hedor del lobo negro. Es un veneno en el aire y vivimos con él. Recuerdo lo que ha sucedido siempre en la aldea, días, semanas, sin rastro de la plaga, y cuando ya lo hemos olvidado y nos descuidamos, el acreedor aparece en el aire, y escuchamos sus ásperos gruñidos durante las noches en nada parecido al rugido musical de los lobos comunes, que nunca hacen nada peor que robar alguna oveja y la gente moría oculta, con la garganta desgarrada, sin carne y con los huesos quebrados hasta la médula. Algunos dicen que han visto al diablo caminar junto a ellos. Les enseña tretas que sólo los seres humanos podrían conocer. Los guía hacia el rastro de los viajeros rezagados, a las casas solitarias donde pueden abrirse los pestillos, o hacia alguien que va camino del tallero del invernadero. Sin embargo, dicen que el lobo negro no ataca durante el día, si un hombre se le aproxima, aunque esté comiendo su carroña, el lobo huye, ahora sé que es cierto. Pero de noche, el lobo negro es invencible. El olor flotaba denso por el camino del bosque, a mi alrededor, de modo que no podía huir de él. Yo tenía mi pequeña fuerza y un cuchillo, mi cuchillo procede del sabio Wayland del Herrero, y está encantado. Porque nada malo puede sucederme mientras lo use. No lo llevaba conmigo cuando la familia de Andrea se mudó y lo llevó todo el camino hasta Penn, que. Dios me ayude. No lo llevaba conmigo cuando cayeron sobre mí, con Eden, en el campo de Wayland y me llamaron monstruo. Seguí adelante con temor, sin esforzarme en ser silencioso porque nadie logra nunca sorprender a un lobo negro. Vi a la bestia en el extremo más lejano de un peñasco que sobresalía sobre el camino, pero antes ya había oído ruidos de desgarro. Había arrancado el hígado de un cadáver. La sangre manaba de todas las heridas. Quedaba lo suficiente del rostro como para que yo pudiera reconocer al hombre, Kobler. No llevaba su mochila, ni tampoco el correaje, de modo que no iba hacia la aldea. Tal vez se sintió mal, entonces el lobo podría haberse atrevido a atacarlo en pleno día. Ahora esperarán a Kobler en la aldea, algunos se preguntarán por qué no llega a pie al almacén de ramos generales, con su pila de canastos de mimbre, los bellos bordados de Man Miriam y cosas similares, para arrojar su única moneda de plata y llenar su mochila con provisiones para Man Miriam y para él. Es cierto que sus visitas nunca fueron regulares, podían pasar una o dos semanas antes de que la gente sintiera curiosidad. La gente no piensa demasiado, a menos que se vea afectada su conveniencia, y el viejo Kobler había sido un hombre tan silencioso que nunca decía una palabra de más. Ya la misma Man Miriam apenas era algo más que una leyenda para la gente de la aldea. No, creo que no se alterarán. También yo debo irme, no puedo permitir que me sorprendan aquí aquellos que me lapirarían en nombre de sus almas. Nada me retiene en esta casa excepto el deseo de escribir estas palabras para ti, quienquiera que seas. Luego me iré, cuando sople el viento nocturno. Era un viejo lobo fétido, con los colmillos amarillentos. Me hizo frente cuando caí sobre él con el cuchillo de Weyland, que reflejaba la luz del sol en sus ojos. No comprendí que Kobler ya no necesitaba ninguna ayuda. Entonces el lobo se movió, vi el hígado, supe que la mirada de la máscara del viejo no era para mí. John Kobler, creo que un buen tipo, sirviente, compañero y algo más de Man Miriam. Seáis lo del mundo, como ella, aunque no veo por qué esto puede ser alegado en su contra, pues a menudo este mundo apesta tanto que incluso un tonto como yo debe contener la respiración. Ahora ya no les perjudicaré si te digo que eran amantes. El lobo se escabulló por la espesura, hasta una cañata. Debe haber sido el poder del cuchillo de Weyland. ¿O será que el lobo negro no es tan terrible como dicen? Bien, el mío es un cuchillo que Weyland hizo tiempo atrás, cuando era joven, él mismo me lo dijo. Me lo dijo la mañana del mejor día de mi vida. Andrea había venido a mí el día anterior, me había elegido entre todos los otros del campo de entrenamiento, aunque yo apenas sí destacaba, mi brazo no es lo suficientemente pesado como para arrojar el hacha o la lanza, y soy solo regular en arquería. Me desafió a luchar, yo me esforcé al máximo, casi había logrado apoyar sus hombros en el suelo. Él me miraba y se reía. De repente, sin saber cómo, me encuentro arrojado sobre mi espalda y mi corazón está a punto de deshacerse de felicidad porque él ha ganado. Y me invitó para ir a cazar venados, la mañana siguiente, en el bosque de Bindiaan, con sus amigos, y yo tuve que decir, no tengo cuchillo, ni tampoco equipo. Oh, dice Andrea, conseguiremos un equipo para ti en casa de mi padre, en cuanto al cuchillo, tal vez Wayland, el herrero, tenga uno. Yo sabía que, algunas veces, el herrero Wayland les hacía regalos de este tipo a los muchachos que pronto iban a ser hombres, pero jamás imaginé que se preocupara por uno tan débil como yo, y que, además, se supone que se ha vuelto tonto por haber pasado tantas horas en contacto con los libros. Ocultas tu luz, dice Andrea, a quien ya he amado durante cerca de un año, atreviéndome apenas a dirigirle la palabra. Se rió y apretó mi hombro. Busca al viejo Wayland, hazle algún pequeño favor, no hay mal en él, y tal vez te dé un cuchillo. Te daría el mío, benvenuto, me dijo coma, solo que eso sería una mala magia entre amigos, pero si vienes a mí con un cuchillo propio nos haremos hermanos de sangre. De modo que, a la mañana siguiente, fui a ver a Wayland el herrero con todos mis pensamientos en llamas, y vi que el viejo estaba a punto de sacar un balde de agua de su pozo, pero que parecía enfermo y mustio. Me dijo. Oh, benvenuto, tengo un calambre en el brazo. ¿No me ayudarías, por favor? Así que extraje el agua en su lugar y bebimos juntos. Vi que la herrería estaba desordenada y llena de telarañas, y la barrí para él, mientras él me contemplaba y mascullaba sus cuentos, sus proverbios y sus recuerdos, que algunos llaman disolutas blasfemias, le presté poca atención, pensando en Andrea, hasta que me preguntó. ¿Eres un buen muchacho, benvenuto? Su tono me indicó que le gustaría verme reír. Por cierto que apenas si podía evitar reírme ante mil ideas tontas, y solo por el placer de hacerlo, y por la alegría del día. Fue entonces cuando me dio el cuchillo, que siempre llevo conmigo. No creo que haya respondido a su pregunta, solo dije. Procuro serlo. O alguna tontería semejante. Él me dio el cuchillo, me besó, me dijo que no fuera infeliz en mi vida, pero no sé qué hay que hacer para seguir su consejo, aparte de vivir como los demás, como dóciles ovejas que van y vienen a voluntad del pastor y de su perro, que nunca deben alejarse del tintineo de la campanilla de la oveja guía. Oh, sí, ese día fui de caza con Andrea, armado con el cuchillo que me dio el herrero Weyland, juntos matamos un venado, él marcó mi cabeza y entonces hicimos hermandad con nuestra propia sangre, pero él se ha ido. Nadie podía hacer nada por el viejo Kobler, salvo rezar por él. Lo hice, si es que existe algo que escuche nuestras plegarias y si las plegarias de un monstruo tienen algún valor. Pero ¿quién es Dios? ¿Quién es esa cosa nebulosa que no tiene nada más que hacer sino contemplar el dolor humano y, de vez en cuando, escarbar en el con húmedo? ¿No está aburrido? ¿Acaso no acabará muy pronto con todo, o se alejará y se olvidará? ¿O acaso ya se ha alejado y olvidado? No podrás quemarme por mis palabras, porque no podrás hallarme. Además, debo recordar que eres simplemente el desconocido que, casualmente, hallará esta carta en la casa de Man Miriam, incluso puede ser un amigo. Debo recordar que hay amigos. Cuando me levanté, porque estuve arrodillado junto a los restos de lo que había sido Kobler, oí un susurro en la espesura. El lobo no tenía compañeros, de lo contrario hubieran estado con él, desgarrando la carne, tal vez estuviera recuperándose de su miedo, hambriento de algo joven y fresco. También comprendí que el sol ya se ponía y que, en menos de una hora, sería de noche. La noche llegaría repentina, a la manera del otoño, que es cruel, como si nosotros no supiéramos que el invierno está próximo y él tuviera que recordárnoslo con una bofetada y una reprimenda. Sólo entonces pensé en Man Miriam, que esperaría el regreso de Kobler. ¿Cuándo fue la última vez que los de Trempa vieron a Man Miriam Coletta? Yo ni siquiera sabía que era la hija de Roy Coletta, que fue gobernador de Ulsta. ¿O fue algo que ella soñó para mí, algo que me dijo en un momento en el que sus sentidos se tambaleaban? No importa, si quiero creeré que es una princesa. Tenía 25 años y aún era soltera, anfitriona de la casa del gobernador, en sortés, después de la muerte de su madre, y se enamoró de un arquero, uno de la guardia del gobernador, y se fugó con él, escapó de su alcoba con una cuerda hecha con sábanas rasgadas. Oh, el querido cuento romántico. No he oído nada mejor, ni siquiera de los embaucadores, sus relatos son demasiado similares, pero esto era algo parecido a los poemas de la vieja época, especialmente tal como ella me lo contó, y no importa si sus sentidos se tambaleaban, he dejado de preguntarme si sería verdad. ¿Acaso piensas que el arquero era el mismo hombre que se convirtió en el pobre viejo Kobler, quien, cada 15 días, iba a pie hasta la aldea, con su mochila, sus canastos y los encajes de una vieja y loca dama inválida que vivía en la casa de piedra embrujada? No lo era. El arquero la abandonó en un burdel de Nuber. Kobler fue un soldado, entonces era un desertor. Él la sacó de allí para llevarla a Trempa. Conocía la existencia de la casa de piedra, en el bosque, abandonada desde hacía mucho tiempo porque, en sus comienzos, era un hombre importante en Trempa, aunque ahora quizá no encuentre sus huesos para darle sepultura y la llevó allí. Él reparó la ruina, no podrías creer el trabajo que hizo, casi todo con madera del bosque, que cortó y moldeó con sus propias manos. Allí la cuidó, allí fue su sirviente y su amante, no parecían necesitar al resto del mundo. Así envejecieron. Es decir, él envejeció. Cuando la vi, ella no parecía muy vieja. La primera vez que oí comentarios, casi todos maliciosos, acerca de ellos, fue cuando yo tenía 6 años, ellos acababan de llegar. De eso hace solo 9 años. Ayer, 9 años me habrían parecido un tiempo larguísimo. Ahora me pregunto si mi daños es mucho tiempo, y no puedo responder a mi pregunta. No sirvo para adivinar la edad, pero diría que Man Miriam apenas había pasado de los 40. Lo cierto es que hablaba como una dama. Me contó sus glorias pasadas de un modo que, seguramente, no podría hacerlo si no las hubiera vivido, la mansión del gobernador, los bailes que duraban toda la noche y los personajes que llegaban a caballo o en hermosos carruajes de todas partes del condado, me describió los rostros sudorosos de los músicos, en la galería. ¿Acaso no fue ella misma, una noche, la noche de su décima fiesta de cumpleaños, a compartir con ellos una caja de dulces? Habló de los jardines, de las lilas, de las huisterias y de las rosas multicolores como jamás se han visto en Trempa, y había extrañas uvas, rojas y almizcladas, que venían de una tierra muy al sur de Pen, y también limas y naranjas del mismo lugar, y especias que ella no me supo describir. Cuando me contaba todo esto, parecía una mujer joven, casi una muchacha. ¿Cómo podría saberlo? Allí yace, la pobre, en la cama que John Cobbler la construyó. Hice lo que pude por ella, y no es mucho. Estoy divagando. Debo contar todo esto y luego irme. Tal vez tú nunca llegues, puede que así sea mejor. Rece por Cobbler y luego seguí por el camino, menospreciando al lobo, pero sin olvidarlo, porque deseo vivir hasta el punto en que se une al sendero que me conduciría a la casa de Man Miriam. Aunque dude largo rato, desde el principio ya sabía que iría allí. No sé qué hay en nosotros que nos mueve a hacer algo que no deseamos, solo porque sabemos que está bien. Conciencia es una palabra muy frágil, Dios es demasiado nebulosa, demasiado arruinada por los que la pronuncian constantemente sin saber lo que dicen y como si solo ellos pudieran informarte de la voluntad de Dios. Pero algo nos impulsa, creo que desde adentro, y yo debo obedecerlo aun cuando no puedo darle nombre. Jamás había seguido aquel sendero. Nadie lo ha hecho. El sendero, como la vieja casa de piedra, está embrujado. Hasta ahora no he sido destruido. Una vez en el sendero, empecé a correr. Tal vez corrí para que, en mis pensamientos, no entrara ese miedo que está siempre esperando, como el lobo negro. Corrí a través de una plácida espesura. Allí estaban las hallas, grises y amables, me gusta imaginarme algo de paz en su proximidad. Sé que puede haber violencia, hasta en la misma sombra de las hallas, como en cualquier lugar a donde vaya la criatura humana un pequeño rincón de mi mente es un jardín en el que metiendo al sol. En aquel sendero, en presencia de las hallas, corrí sin perder el aliento, sin recordar el miedo, y llegué hasta un claro verde y la casa de piedra gris rojiza. Empezaba a ser tarde, el sol ya estaba muy bajo para penetrar en aquel lugar oculto. En sombras llegué hasta la puerta de Man Miriam y golpeé el panel de roble. Los chismes decían que la vieja mujer, si es que existía fuera de la cabeza de John Cobbler, si no era el mismo quien creaba los deslumbrantes encajes, a causa de su locura y brujería, estaba inválida, en el lecho, e indefensa. De modo que era absurdo que golpeara. Hice girar el picaporte, empuje la pesada puerta y la cerré detrás mío. Miré a mi alrededor, medio ciego en aquella luz gris. La casa es pequeña, como una miniatura, tal como lo verás si te atreves a venir aquí. Solo ese enorme cuarto inferior, con el hogar, donde John cocinaba, el banco donde trabajaba sus canastos, cestos y cuentas de madera, y el otro cuarto, superior más pequeño, con el hogar. Está la silla en la que ahora estoy sentado, aquí arriba, Cobbler solía sentarse junto a la cama de su amor, y la mesita sobre la que escribo, estoy seguro de que solían arrimarla al lecho, para comer juntos, y para dejar en ella el vaso de agua, para la noche, que ella ya no necesita. Ahora ya sabrás que ella existía. Está el rollo de ropa de cama, Cobbler habrá hecho el camino hasta Mappelstock para comprarlo y algunos manteles de mesa, fundas de almohadas y cubretocadores a medio terminar. Aquí está su bastidor para abordar, las agujas, las brillantes malejas de lanas y las hebras, jamás supe que las había de tantos tamaños y colores. Y también ella estaba allí, tendida. Estaba, vivía, yo cerré sus ojos. Miré a mi alrededor, en aquella tarde decadente, y ella llamó desde arriba. John, ¿qué sucede? ¿Por qué hiciste ese ruido en la puerta? ¿Te has retrasado, John? Tengo sed. El tono de su voz era delicado como una música. No puedo decirte cuánto me atemorizó que la voz de una vieja mujer loca fuera tan suave y dulce. Deseé desesperadamente huir, mucho más de lo que lo había deseado cuando estaba en el principio del sendero. Pero esa cosa que no llamaré conciencia ni Dios, en alguna parte de los libros de la vieja época fue llamada, creo, virtud, pero indudablemente muy pocos los han leído, esa cosa que jamás me permitiría golpear a un niño, o lapidar a un criminal o a un mutante, tal como se espera que hagamos en trempa, esta cosa loca, cruel y dulce que puede ser una parte del amor, me ordenó responderle, y grité. No temas. No es John, pero he venido a ayudarte. Seguía mis palabras, ascendiendo lentamente las escaleras, de modo que ella pudiera prohibírmelo si lo deseaba. No dijo nada hasta que no llegué junto a ella. La casa se enfriaba. Apenas si lo había advertido, abajo, aquí, arriba, el aire era realmente frío y vi porque preferí no observarla directamente hasta que me habló que se había subido la ropa de la cama hasta el mentón y tiritaba. Tengo que encender el fuego, dije, y me dirigí al hogar. Había malera fresca y leña menuda preparada, un yesquero se erguía sobre la chimenea. Ella observó cómo luchaba con el tosco utensilio hasta que conseguí una llama y la acerqué a las astillas y los pedacitos de tela vieja. La vieja chimenea es limpia, el fuego se encendió bien sin ahumar el cuarto. Me calenté las manos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está John? No puede venir. Lo siento. Le pregunté si tenía hambre y sacudió negativamente la cabeza. Soy benvenuto de trempa, le dije estoy huyendo. Debo traerte un poco de agua fresca. Me apresuré a salir con el cuenco, obligado a retirarme por mi propio bien, porque hacer frente a su mirada, como lo había hecho, había sido como mirar a través de ventanas de medianoche a un país al que jamás podría ir y al que, sin embargo, hubiera amado. Bien, si hasta con Andrea, el de los ojos grises, había sido cierto esto, y acaso no me dijo una vez, oh, benvenuto, como me gustaría caminar por el país que está tras tus ojos. Pero Andrea me trajo sorprendentes regados de su país secreto, y nada de lo que había en el mío le fue negado, a pesar de mis deseos. Supongo que todas las personas tienen una palabra para esto, conocemos el corazón del otro. Llené el cuenco en la bomba del pozo de abajo y se lo llevé con una copa limpia. Bebió agradecida, contemplándome, creo que con una especie de asombro, por encima del borde de la copa, y dijo. Eres un buen muchacho, benvenuto. Siéntate a mi lado ahora, benvenuto. Dejó la copa sobre la mesa y golpeó el borde de la cama. Yo me senté allí, tal vez sin temerla ya, porque su pequeño rostro, lleno y triste, era amable. Sus manos suaves y demasiado blancas, sus dedos cortos y ausados, no mostraban nada de esa amenaza de apresar, asir, arrebatar, que he visto tantas veces en las manos de mi gente. Dime, ahora, ¿dónde está John? Como no me salían las palabras, la vi temblar. ¿Ha sucedido algo? Dijo. Está muerto, man Miriam. Siguió mirándome lo encontré en el camino, man Miriam, y ya era demasiado tarde para que pudiera hacer algo. Fue un lobo. Sus manos volaron hasta su rostro. Lo siento, dije. No pude pensar un modo mejor de decírtelo. No lloraba como he oído decir que necesitan hacerlo las mujeres después de un golpe así. Por fin sus manos descendieron. Una cayó suavemente sobre las mías, como la mano de un viejo amigo. Tal vez así lo quiso Dios, dijo. Yo pensaba que acaso yo misma podría morir esta noche. No, dije no. ¿Por qué no? ¿No puedes caminar? Pareció alarmarse, impresionarse casi, como si mi pregunta hubiera sido sepultada en su mente mucho tiempo atrás, para no salir nunca. Una noche, después que John y yo llegamos aquí, bajé. John había ido a trempa y regresaría tarde. Yo tenía una vela, pero una ráfaga de viento la apagó cuando empezaba a bajar las escaleras. Fue una noche triste, benvenuto, y soplaba el viento nocturno. Tropecé y caí. Sufrí un aborto, pero no pude mover las piernas. Una hora más tarde, John regresó y me encontró así, toda sangre y desdicha. Desde entonces no he podido caminar. Ni tampoco morir, benvenuto. ¿Has rezado? Pregúntele. ¿Has suplicado a Dios que te permita volver a caminar? El padre Joran diría que debes hacerlo. El padre Joran dice que la gracia de Dios es infinita, que Abraham intercede por nosotros. Pero también, otras veces, parece que lo niega. ¿Has rezado? Mam Miriam. El padre Joran, ese debe ser el sacerdote de tu aldea. Reflexionaba sobre lo que yo había dicho, no se reía de mí. Creo que vino aquí una vez, hace algunos años, y John le dijo que se fuera. Y lo hizo, pero jamás se nos acusó de brujería. Me sonrió, con una sonrisa esquiva, pero que me animó. Sí, dijo coma, he rezado, benvenuto. Dijiste que estabas huyendo. ¿Por qué? ¿Y de qué? Querían lapidarme. Oí los murmullos detrás de las ventanas, al pasar. La única razón por la cual no lo han hecho hasta ahora es porque el padre Joran era mi amigo, creo que lo era, estoy seguro de que alguna vez quiso serlo. Pero me he dado cuenta de que no lo es, también él cree que soy pecaminoso. Pecaminoso acarició el dorso de mi mano y su mirada manifestaba asombro. Tal vez el pecado que hayas cometido ha sido espiado porque te saliste de tu camino para ayudar a una vieja bruja. Tú no eres una bruja, dije no te llames de ese modo. Bueno, benvenuto. Entonces crees en las brujas. Oh, no lo sé, por primera vez en mi vida me preguntaba si creía, si ella, en todo su dolor, podía parecer tan divertida. No lo sé, dije coma, pero tú no eres una bruja. Tú eres buena, man Miriam. Eres bella. Está bien, benvenuto, cuando estoy atareada con mis bordados algunas veces me siento una buena persona. Y también lo he pensado en brazos de John, después del placer, en el momento en que puede haber silencio y se puede pensar un poco. Otras veces me he quedado aquí, tendida, preguntándome qué es la bondad y si hay alguien que, en realidad, lo sepa. Que Dios te bendiga. Así que soy bella. Estoy demasiado gorda, por estar aquí tendida sin hacer nada. Las arrugas se esparcen por mi carne laxa igual que las líneas de la escarcha cayendo sobre una ventana, solo que oscuras, oscuras. Cerró los ojos y me preguntó. ¿Qué pecado puedes haber cometido para que ellos deseen lapidarte? Aquel a quien yo más amaba se fue la primavera pasada, todo el camino hasta Pen, que Dios me ayude y ni siquiera sé a qué ciudad. Estaba solo, y también lleno de deseo, pues habíamos sido amantes, y he aprendido que tengo una gran necesidad de eso, que tengo un fuego en mí que se enciende ante un suspiro. Hace unos pocos días, en el campo de Weyland, donde las parvas de grano se yerguen como mujeres doradas, me encontré con otro, con Eden, habíamos sido amantes amigos, aunque no de ese modo. Ambos estábamos solos y hambrientos de amor, así que nos consolamos mutuamente, y aún así, a pesar del padre de Horan, no veo ningún mal en ello, pero la gente de Eden nos descubrió. Eden es más joven que yo, solo se lo llevaron a casa y lo azotaron, y espero que no sufra nada peor. A mí me llaman monstruo. Fui del padre y del hermano de Eden, pero toda la aldea murmura. Pero seguramente, seguramente que un muchacho y una muchacha jugando al dulce y viejo a juego, en otoño, en un campo. Eden es un muchacho, man Miriam. El que yo amo, el que se fue lejos, es Andrea Benedict, el hijo mayor de un patricio. Puso su mano en mi nuca. Ven aquí un momento, me dijo, y me atrajo hacia ella. El padre Morán dice que una pasión así es la corrupción eterna. Dice que la gente de la vieja época pecaba de este modo, por eso Dios los golpeó con el fuego y las plagas hasta reducirlos a la nada. Luego envió a Abraham para redimirnos, para llevarse el pecado de este mundo y griega. Sis, dijo coma, sis. No, continúa si quieres, pero a mí no me interesa a tu padre Morán. Y entonces Dios nos ordenó que debíamos ser fructíferos y multiplicarnos hasta que nuestro número vuelva a ser los millones que eran en la vieja época destruyendo solamente a los mutantes. Y aquellos que pecan como yo, dice, no son mejor que los mutantes, son una clase de mutantes, y deben ser lapidados en la plaza pública, y serán quemados sus cadáveres. Después de decirme eso, hablo de la infinita misericordia de Dios, pero ya no quise oír más. Huí de él. Pero sé que en los primeros días de la vieja época la gente como yo era atada en los mercados y quemada viva. Lo sé por los libros, fue el padre Morán quien me enseñó los libros, a leer. No es extraño. Sí, dijo ella. Me acariciaba el cabello, y yo la amaba mientras yacía aquí, inútil, he pensado en miles de cosas, Benvenuto. La mayoría insignificantes. Pero te digo que cualquier forma de amor es buena si hay bondad en ella. ¿Sabe alguien que viniste aquí, Benvenuto? Hizo que mi nombre tuviera un sonido de amor. No, Man Miriam. Entonces puedes pasar la noche a salvo. Si estoy sola, me da miedo el viento nocturno cuando sopla sobre los aleros. Tú puedes alejar mi miedo. Suena como niños que lloraran, como si algo terrorífico los persiguiera o como si tuvieran alguna pena y yo no pudiera hacer nada. Bien, a mí el viento nocturno me parece la risa de los niños, o como si los dioses del bosque corrieran y gritaran desde la cima del mundo. ¿Hay dioses del bosque? No lo sé. El bosque es un lugar vivo. Nunca me siento solo, allí, aun cuando me pierda durante un rato. Benvenuto, creo que ahora tengo hambre. Ve a ver qué puedes encontrar abajo, hay queso, tal vez salchichas, algunas manzanas rojas, y Jen hizo pan. Su rostro se contrajo y me asió una mano. ¿Fue muy malo, lo de John? Creo que estaba muerto antes de que llegara el lobo. Le dije tal vez le falló el corazón. He oído decir que el lobo negro no ataca en pleno día. Debió de morir antes, de algún modo rápido, indoloro. Oh, si todos pudiéramos morir así. El grito surgió de ella porque su valor había desaparecido. Y creo que fue entonces cuando supo de verdad que John Cobler había muerto como pudo irse antes que yo. He estado muriendo durante 10 años. Yo no te dejaré, man Miriam. Debes hacerlo. No permitiré que te quedes. Vi como lapiraban a alguien, una vez, en sortés, cuando era niña, o tal vez fue entonces que mi niñez terminó. Debes irte con las primeras luces. Ahora prepara algo de comer para nosotros, Benvenuto. Antes de que bajes, esa cosa horrible que está allí, el orinal, si puedes alcanzármelo. Dios, lo odio tanto. El cuerpo de esta muerte. No hay nada ofensivo en ello si uno ama a quien lo necesita, todos estamos atados a la carne, hasta el padre Joran lo decía. Quise decírselo, pero no encontré las palabras, es probable que ella haya leído mis pensamientos. Abajo todo estaba en orden. John Cobler debió ser un hombre cuidadoso, tranquilo. Mientras estaba atareado, prendiendo fuego para cocinar las salchichas, disponiendo esto y aquello en la bandeja que John debió usar, sentí que él nos rodeaba con todo lo que fuera el trabajo de sus manos, las cestas, las cuentas, el mobiliario, hasta los postigos de las ventanas. Todo aquello era parte de un hombre. De algún modo mis obras me sobrevivirán. Esta carta, que estoy terminando, es parte de un hombre. Léela así. Cuando subí la bandeja, Man Miriam le sonrió, y me sonrió a mí. Durante la comida no hablo de nuestras ocupaciones. Habló de sus años de juventud en Sortés, y fue entonces cuando me enteré de todo lo que escribí para ti acerca de la mansión del gobernador, de la extraña gente que solía ver y que venía de tan lejos, hasta de dos y tres millas de distancia, acerca del arquero y la fuga. Y me enteré de muchas cosas más que no he escrito, acerca del mundo al que enseguida iré y el cual contemplaré cuando llegue mi tiempo. Teníamos dos velas en la mesa. Después, cuando se levantaba el viento nocturno, ella me pidió que apagara una y que colocara la otra detrás de una pantalla, de este modo estuvimos en la oscuridad toda la noche, pero no estaba tan oscuro como para que no pudiéramos vernos la cara. Conversamos un rato, le conté más cosas de Andrea. Ella durmió algunas horas. El viento nocturno, que llamaba y lloraba a través de los árboles, no la despertó, pero despertó un momento cuando aparté mis manos de las suyas. Volví a dejarla, y ella se durmió otra vez. Una vez creo que sintió algún dolor, o fue la pena la que la hizo agitarse y gemir. El viento se había apaciguado y ahora solo hablaba de insignificantes ilusiones, no había otro sonido excepto el de un perro que ladraba en la aldea de Trempa, y una lechuza. Me quedaré contigo, man Miriam, dije. No puedes. Entonces te llevaré conmigo. ¿Cómo? Te llevaré. Robaré un caballo y un carro. Mi querido tonto. No, lo digo en serio. Ha de haber algún modo. Sí, dijo ella, soñaré un rato con eso. Y creo que volvió a dormirse. Yo lo hice, lo sé, la mañana rozaba el silencio de nuestras ventanas. La luz del día estaba sobre su rostro, yo apagué la vela y le dije. Man Miriam, te haré caminar. Creo que puedes, y tú lo sabes. Me miró sin responder, sin enojarse. Eres buena. Creo que has vuelto a hacerme creer en Dios, y he rezado para que Dios te ayude a caminar. Haré lo que pueda, dijo. Pon mis pies en el suelo, Benvenuto, y trataré de sostenerme. Lo hice. Ella respiraba agitadamente. Dijo que yo tenía que sostenerla, que lo haría ella sola. En el cajón de la mesa hay dinero, dijo, y me asombró que hablara de eso cuando necesitaba todas sus fuerzas para levantarse y caminar y llega unas pocas joyas que traje de sortees, jamás las vendimos. Guárdalas en tu bolsillo, Benvenuto. Quiero verte hacerlo, quiero estar segura de que las tienes. Hice lo que me decía, no importa lo que había en el cajón, ya que tienes mi palabra de que no le robé. Cuando me volví hacia ella, pugnaba por enderezarse. Vi que sus piernas se tensaban de vida y creí que habíamos ganado, hasta creí que Dios había respondido a una plegaria, algo que, por lo que sabía, no había ocurrido jamás. Una vena le latía furiosamente en la sien, el rostro estaba enrojecido, los ojos ardían de ira ante su debilidad. Ahora permíteme que te ayude, le dije, y puse mis manos bajo sus brazos, con aquella ayuda se incorporó, se hirguió sobre sus piernas y me sonrió con el rostro bañado de sudor. Te lo agradezco, Benvenuto, me dijo, y su rostro ya no estaba rojo, sino blanco, y sus labios azulados. Se caía. Volví a llevarla a la cama que había hecho John Kobler, y eso fue el fin de todo. Saldré al mundo y encontraré mi camino. No moriré por mi propia mano. No me arrepentiré de ningún acto de amor. Si puedo, encontraré a Andrea, y si él lo desea podremos viajar a lugares nuevos, a los grandes océanos, a los desiertos donde se pone el sol. A donde vaya me sentiré libre, sin vergüenza, préstame atención. No me importa tu envidia, ni tu ira, ni tu miedo que estimula el desprecio. El Dios que has inventado no tiene nada que decirme, escucho a mi amiga, quien me dice que cualquier forma de amor es buena si hay bondad en ella. Préstame atención. Soy el viento nocturno y la silenciosa luz de la mañana. Préstame atención. Fin.